¡Un poco de anestesia! ¡Su puta madre! ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, Uwe. Tengo un problema. Esta vez es serio. Bueno, ya la has liado otra vez. ¿Qué necesitas? ¡Ah! Sabía que podía contar contigo. Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo dios en Heiwood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, Uwe. ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las suyas, ya sabes. ¿Puedes echarme la mano? Hablaré con Kirk. Pero luego estarás en deuda conmigo. ¡Uwe! ¡Me salvas la vida! ¡De veras! Ahora sí ya te metiste en un pinche pedote. ¿Eh? Y, pues, ¿me vas a ayudar, Uwe? ¿Un barrio malo? ¡Qué chingada! Prefiero las acciones. ¡No me hechos! 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 Es buen chico. Solo está un poco perdido. Lle y sus demonios luchan con su alma. Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. No, nasty de plasty. Tampoco me queda de eso. ¿Yo qué sé? ¿Mejor los colombianos? Vale, vale. Nos vemos. ¡Vamos! ¡No me hechos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No ves que estoy ocupado? ¿Tenemos un problema? Oye, ¿y el resto? Lo están descargando, hombre. Voy a ver uno por uno. En la última entrega faltaron dos botellas de Stenson. No, esa no puede ser. ¿Quieres escuchar un chiste? Hoy estuve en el hospital. Javi se quebró algunas costillas, pero gracias a Dios, la bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues él lo merecía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad, ¿entiendes? Los pinches policías les disparaban a todos. Él no trafica, nunca lo hizo. De lo único que es culpable es del color de su piel. Esto no tiene sentido. De lo único que quería hacer. ¿Te conozco? ¿La guachaste luego de ella? Eres un pinche aspirante del montón, pura mierda. ¡Chum! ¡Tengo la entrada directa al cielo! ¿Quieres probarla? ¡Eh! ¿Qué pasa? Eh, Kirk, hablemos. ¡Juve! ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los sedis en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? ¿Sabes, Kirk? A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Heywood, pero en realidad vives a tomar por culo. En Pacífica. ¿Te insinúas? Insinúo que deberías pensártelo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otra opción. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ryan. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? Pues claro. Soy un tío de palabra. Y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. De contacto, Rick. Curran el parking del Embers. El club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Mira, pillas el Rayfield y a correr. Fácil. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente, como quien no quiere la cosa? Kirk, que ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de estrajes. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk. Tranqui. ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir al Embers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de nuevo. Morales tienen el voto. Wey, no importa. Morales. Morales. Están todos en la misma niña. En la maleta hay frijolete y polvo blanco. En paquete. C-T-R. Ven, 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 ven. Cuanto gane, los corpos van a sudar malas. ¡Eh! ¿A dónde vas? Tengo que verlo. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? ¿De seguro están ahí? ¿Tienes un piti? lo siento poca actividad no me tires de la lengua este mes no puedo pagar el alquiler y el cole del crío ni te cuento nos hemos visto antes no me suenas solo te he pedido un piti hostia pero si acabas de salir te agarraron otra vez me lleva la puta chingada tienes caca en la cabeza lo puedo pagar si supieras la lana no tiene nada que ver con eso mero una limosna para un veterano toma todo tuyo sabía que eras gente de bien dios te bendiga el dios cibernético devora a sus hijos habla con la gente en santo diles que se preparen si padre miren a quien tenemos aquí tanto tiempo v no sabía que estabas por aquí hace unas semanas que volví de atlanta veo que te dieron una buena bienvenida que tal estuvo el este luego te cuento ahora tengo algo entre por qué no me lo cuentas ahora vosotros te llevamos vámonos marcus bueno a donde vas al glen dejadme en el envers puerta principal por la rampa que hay detrás ya os digo donde parar ya lo oíste marcus como te trata el regreso a nai city ya tienes jale han pasado dos años tampoco ha cambiado tanto ya sabes como skywood sus raíces son fuertes regadas por la misma sangre ahora dime más sobre ti he estado por aquí por allá nada importante pero voy tirando gracias por tu interés entonces atlanta no fue lo que esperabas la verdad es que no tenía muchas expectativas aunque pensé que me iría mejor allí no hubo suerte igual y todo es para mejor madres para el carro que ocurre negocios tienes cañón sebastián y barra parece que es mi día de suerte que quieres ajustar cuentas de una santa vez tengo una oferta papi así que escucha bien lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle a cambio te doy el glen así podrás pegar ojo por las noches has visto lo generoso que soy y bien sabes con quién estás hablando tú no te metas a ti no te conozco ni yo a ti por lo que debe ser un mierda que no sabe hacer ni la o con un canuto bueno algo más parece que hasta aquí llegó nuestra conversación cuidadito padre nunca se sabe quién te apunta por detrás y tú igual come mierda marcus por favor me alegra ver que no olvidaste tus raíces aún tienes el don a muchos que quedan por aquí les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón quién era ese tío nadie importante en una semana ya no estará y después vendrá otro pues te has sacado la pipa sí y te aseguro que las pagará para aquí justo aquí me bajo yo ven antes de que te vayas tu número podría serte útil igual volvemos a trabajar juntos y regresamos dos años en el tiempo gracias padre me voy que dios te acompañe maldita sea te conozco no me mires así me das algo me das algo no joder no 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 como vas he llegado voy a reunirme con tu hombre reír que es un cacho de pan ya lo verás es como un hermano para mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kirk, veo el coche Es tu momento de gloria Buena suerte A ver cómo se porta La supertech está Hombre de poca fe ¿Ves? Somos ricos Ahora arranca y llámame cuando estés de camino Te indicaré el lugar Al final va a ser un paseo por el parque ¿Pero qué? ¡Joder! Sabes conducir Ahora sal ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡Oye, vienes y vienes, Guadalama! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas Tranquilitos ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Jackie Wells Jackie Wells Mi coleguita del bar Creo que sigue este niño ¿Qué hay? ¿Detectivo Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz Da lo mismo Por cierto Tu cara también me suena Venga, desembucha Un cerdo que habla Te fuiste a Atlanta En busca de la felicidad Y no la has encontrado Siempre he dicho que las termitas de Heywood Estáis cortadas por el mismo patrón Nacéis, crecéis y morís aquí Veo que no me equivocaba No sabes una mierda de mí ¿La verdad duele? Pues ojito Que la paciencia no es mi virtud Hora de Stintz Déjalo pasar Si nos encierras Estaremos mirando el techo Hasta el juicio ¿Y después qué? En el peor de los casos Nos han unos meses Pero Últimamente el bote está atriburrado Así que A lo mejor salimos antes Joder, ¿está aquí? Los hemos detenido, señor Fujioka Ahora nos los llevamos Demasiada ceremonia No tengo tiempo para participar en una investigación ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar Pero rompedles antes las piernas Para que no Ya lo habéis oído Chingado Su puta madre De veras Por un segundo Las cosas se pusieron raras Pensé que no íbamos a salir con vida Yo igual, tío Stintz quiere pillar a gente Está estresado Pero todavía le queda una pizca de honor ¿De veras crees que su sentido de honor nos salvó? Bueno Eso hay que se criaran Heywood como nosotros Si no fuera por mí Estarías recorriendo Night 7 en un carro padrísimo Beh, la culpa es mía Espérate ¿Qué? La poli no apareció por arte de magia Mi tech debió de activar la alarma Pues igual así lo dispuso Dios Jackie Wells V Te conozco Sueles ir al coyote Espera Wells Como mamá Wells Ya decía yo que me sonaba Claro que sí Somos familia El coyote es su bar Es raro que no nos conociéramos antes En el coyote me dieron el curro de robar el buga Cortesía de Kirk ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta Y estaba a dos velas Así que lo ayudé Oye ¿Y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué He oído que tiene el apoyo de los cárteles ¿Cárteles? Nah, nah Mira Conozco los cárteles Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Heywood Órale Vamos a almorzar ¿Almorzar? No vas a creer lo bueno que es el chili de mi jefa Es el mejor de la ciudad Tengo un buen presentimiento ¿Sobre qué? Sobre nosotros Ay, buena química, ¿sabes? Órale, órale Que me muero de hambre Venga A comer Vamos Muy buenas Night City Os habla Stanley Menudo diito nos espera en la ciudad de los sueños Adoro esta ciudad Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer Y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes Pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá un año Y eso sí es un buen año Y para qué viene esta peña a Night City Para ser samuráis callejeros Como Morgan Blackhand O Weyland Boa Boa A mayor riesgo Mayor gloria, chicos Por eso dicen Pero no pueden Primera división mucho tiempo Cuanto más rápido vives Más rápido te quemas Eso si no te llevas un balazo antes ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio No importa de dónde vengáis Ni lo bajo que empecéis Lo que importa es el camino que toméis En Night City La ciudad de los sueños La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento de Militech Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades ¿Tienes ganas de practicar tiro en R.O.V.? Ahora no, Jack, no puedo Si eso, más tarde Ah, sí, claro Mañana, mañana ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre Te pago para que hagas un trabajo Es fácil Vamos allá El elevador Por aquí No hay Vamos allá No hay No hay No hay No hay El objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya apalmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bok. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadro. Escuadrón. Genial. Intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda, vida o muerte, es un asco. Deprisa. Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? Perfil bajo. ¡Chintrao! ¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, V! ¡Ve! 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 Sandra Dorset está protegida por una inmunidad Corpo Grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Z-Tec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así. Parches y retales cutres. Llegamos tarde. Conces. Llegamos. Gracias. Gracias. Que no es nuestra chica. Sigamos buscando. V, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acábalo con sigilo, V. Calma. Vamos a esperar. Eres el chicao. Ni yo lo habré hecho mejor. La neta del planeta. Despacio. Con el perro. A ver si estamos al oro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. Chica, te gastos, mierda. V, ahí viene. Se ha perdido que te vas chivas. Más mierda, coja. ¡Ah! ¡Ah, que ni chinga, tu madre! ¡Machísimo! ¡Mito! Hay chatarreros merodeando de dejarla con el cargador. ¡De función! ¡Aguantad! No quiero poner al objetivo en el punto de mirar ni que os peguen un tiro por la espada. ¡Asco! ¡Carajo! Ni de coña. ¡Cargaos a ese, cabrón! ¡Claro! Haránis. ¡Ellé a guatera! Alguien, acڑé. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pregro de! ¡Puedo descargar! ¡Muchis! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Vanville! ¡Vanville! La habitación de una terraza. Ventana a la izquierda. Engraso la cerrada. ¡Chistada! ¡No tienes más, Juegos! Puerta hackeada. ¡Id con cuidado! ¡Eso es! No veo movimiento en los sensores. Parece que le has dado. ¡Despejado! ¡Mierda! ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Vanville! 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 ¡No tiene niña! ¡Vanville! ¡Suscríbete! 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 del hielo ya que espabila esto no ha acabado no sabemos quién anda ahí fuera armas listas sube tú a lo tuyo joder le está dando un paro creo que hostia puta ha funcionado afuera bro llévala afuera ya sácala de aquí a la terraza aterrizando a la seguridad siga las instrucciones deje a la paciente en el suelo cinco pasos atrás ya tt 1 3 3 a control paciente nc 5 7 0 4 4 2 asegurada estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de norepinefrina 800 de fibrinógeno salgamos aquí el elevador nos llevará directo al estacionamiento buen trabajo se acabó el espectáculo desconecto os veo cuando toque pronto espero mira brother tengo algo que hacer te importa que use tu carro tengo una cita con misty pero no puedo ir al metro no me vería nada bien no voy a dejarte colgado jack pero no te acostumbres me salvas la vida gracias qué te parece si te llevo a casa lo dejo en tus manos estoy molido o casi se me olvida deberías hablar con wakako dile que el jal está hecho a ver cómo ha ido nuestra clienta está viva por supuesto que está viva es lo que habíamos acordado no espléndido el pago te está esperando puedes venir a por él cuando quieras ahora mismo incluso aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa la policía ha rodeado watson el distrito está cerrado si quieres superar el cordón tendrás que darte prisa gracias por el aviso me pasaré a verte más tarde dicen por ahí que la policía va a clausurar watson si quiero dormir en mi cama esta noche habrá que pisarle a fondo yo me ocupo way yo manejo no mi chidi no deja de fascinarme es una ciudad cualquiera Pero muy grande. El rey, no es como cualquier otra. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Ya aquí van a clausurar Watson. ¿Te acuerdas? Madres, tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? Lo sabía. Nos está siguiendo una camioneta. ¡Puta madre! Esto no me gusta, ni tantito. ¡Buitres! ¡Hijos de puta! Ya aquí con ruta, joder. ¡Órale, puchingada madre! ¡No muevas el puto, Muga! ¡Sujétate, UB! ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡UB! ¡Apúntale al conductor! ¡Chingado! Tu bebé quedó bastante golpeado, Lucien Rube. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. ¡Los madres! Se lo tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, agente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque... Solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad. ¿Entiende? Qué pena. Míralo. Quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Que pasen, pero son los últimos. Vale. Adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Creo que le has gustado. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy real, fiel en mis sentimientos. Ajá. Soy modesto. Ya sabes. Padres. Checa eso, hombre. Se fue toda la chingada. ¡Diparazo, eh! No tiene pinta de una redada corriente. Porque no son policías comunes. Es Magstack, el depredador supremo de la policía de Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos son solo botana. Cabara, se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Cabara, se terminó el espectáculo. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, Bupé. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré Jackie el simpático otra vez. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Lo haré. Hay luego. ¡Giro! ¡Masacre! ¡Masacre! Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia. Casi lo olvido. Una rander que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. Y nuestra segunda invitada es Karina D, presentadora del programa Chibi, que produce el uso de imitantes de la iglesia. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No me quedo, Siggy. Gracias por invitarme. La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces. Es un timo. Voy a tener que hablar con mantenimiento. Un día precioso, ¿verdad? Hola. Un día precioso. ¡Suscríbete! 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 Amén. Ya estoy con vosotros. ¿Cómo va la tarde? ¿Es una ilusión? ¿Un holograma? No, amigos míos. El cielo está despejado. Pero yo no os he dicho nada. Salid a disfrutar del solazo. Salid a disfrutar del sol. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. Un día precioso, ¿verdad? ¿Cómo has acabado aquí? Me cago en la puta. ¡Venga ya! No, 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 no. No, 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 no. Así que te pregunté. No tire de malo el reajuste de la personalidad. Pillabas a un delincuente. Lo que te hagas en su cerebro, la vía neuronal correcta. Si acabaron los pensamientos... ¿Qué es lo que nos va a hacer? Ya. Sigo, no vaya. Ya. 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 V, ¿qué tal un par de asaltos? ¿No ves que estoy ocupado? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? V, su preciosa 45 quiere volver con su papá. Ahora ronronea cuando dispara. No, no, no. Es precioso, pero... ¿Tan dinero? Vale la pena realmente. La industria de India y China ha terminado con la firma de un nuevo tratado comercial. Se han levantado los aranceles sobre el Iridio, el Disposio y el Nantan. Metales raros necesarios para la construcción de la estación orbital Chiyu-2 bajo este... Vamos a echar un ojo. No, 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 no. Hola. ¡Eh! ¡Hola! ¿Te han enviado mamá? Fuera de mi vista Eres nuevo por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, veamos lo que tienes Música para mis oídos 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está nuestra estrella! ¡Lo tardaste un rato! ¡Ya me rugían las tripas! ¡Ciéntate! Déjame acabar esto y pasamos a ver al señor Vector. No sabía que te iba a la cocina asiática. ¿No es demasiado exótica para ti? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos, también filete sintético. Con un poquito de más chile, esto sería la tradicional sopa de fideos de Mama Wells. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y las dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una chambita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! Vector de Sean. El mejor puto fixer de Night City. El cortinflon Jesús Negro del Afterlife de edición limitada, recubierto con 140 kilos y una chingoncísima chapa de oro. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... Pues ahora todo depende de ti, brother. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Tibag y tú lo habéis echado a suertes? Sí, Vogue y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checarte, platicar contigo. Escucha, Ove, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa por querer supervisarlo en persona. No es tan jodido como imaginas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre o a Caco, pero Dex es otra categoría. ¿Me comprendes, Méndez? Pues no, la verdad. Siempre es lo mismo. Pones un pie en territorio nuevo y el fixer de la zona muestra lo grande que la tiene. Te sonríe y dice que estarás nadando en Edis. Pero no eres más que un hombre en su listita negra. Una herramienta que les conseguirá una tajada jugosa del jale de mierda en turno que el cliente pida. Bueno, los tragos fluyen y la risa abunda, pero no dejan de ser negocios. Ay, cabrón, voy a reventar. Te traje el carro. Ayer solo dejé a mi brother para que puleara un poco las abolladuras del choque con los puigres. Gracias, Jack. Se agradece. Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Primera parada. El mata sanos, ¿no? Órale, carnal. Espérate más despacio. Acabo de comer. Igual tenía que ir a lo de Vic. Tengo una cita con un vestido. No me digas. Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí me entiende, ¿sabes? Ahora sí, ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. Vuestros ojos no os pertenecen. O mejor dicho, no son solo vuestros. Sí. Sí. ¿Qué haces? ¿Los estás mirando? No. Es que tenía una... ¿Qué haces? Abajo. ¿De dónde tienes esa clase? Chingos. Vale. Ya no tenemos. Aquí pasa algo raro. E.V. El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un poquito. Pareces contento. ¿Por qué lo estoy? Siempre. Así se vive mejor. Ven. Solo soy salido. Tenemos un jala palabrado. De un pez gordo de la tierra. Vaya. Va a ser peligroso. No te preocupes, amor. Soy a prueba de ganas. No te preocupes. Tienes cara de idiota. No debe decirles que es un androide. No les gustan los androides. ¿Qué tal va todo por ahí? No creo que haya tenido el placer. Vicky, viejo matasanos. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. Cuánto tiempo. Pero ¿a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarse echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter Desson. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Está hacia el... Eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter Desson. Voy a jugar en Primera División. Necesito tech de calidad. Sí, sí. Dexter Desson. Primera División, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. ¿V? ¿V? Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses. Sabes que cumpliré. La ult... Visió el tonel tablet. Tendrás tu pasta después. Y, bueno... ta shampoo al la pouquinho. Sereprepacaks long. ¿Vo? Asión. еж laten. Poder shoes. Poder. 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 La última vez, ¿me oyes? Siéntate. Por favor, relájate. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vi que es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Y con los Edis en la mano. 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 Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Y con los Edis en la mano. Y con los Edis en la mano. Y con los Edis en la mano. Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, como lo ves. ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. Perfecto. Perfecto. El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás que es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor. No está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde vienes. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos, ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. ¿Has metido pasta en esto? No, solo me gusta verlo. Es por costumbre. Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios, siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad, te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí, la vida es más sencilla. Vale. Mal alineado. ¡Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño! Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Y evita lo rojo cuando… Oye, V, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci y Borkers. Dale, intentaré quedar bien. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los dos. ¿Te vas a tardar mucho? Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Llevas ya un tiempo con Misty, ¿no? Sí, hace un año, más o menos. ¿Por? Por nada. Nunca imaginé que fueras a aguantar tanto en una relación sana y estable. Órale, hermano. Sabes que me criaron bien. Eh, ¿conoces bien a Bach? Esa mamacita siente cierta debilidad por mí. No, pero en serio. No es el tipo de chica con la que sales a tomarte una cerveza, ¿eh? Creo que ni siquiera siente debilidad. Pero por nadie. Vale. ¿Cómo está tu madre? Preocupado por mí. Hace ya un tiempo. ¿Ha pasado algo? Ya empezamos a levantar. Hay más y más cuchillos que nos quieren apuñalar por la espalda. A más alta la ganancia, mayor el riesgo, mano. Ella entiende eso. ¿Qué tal el negocio, Misty? ¿A tope? Eres la primera persona que entra en dos días. La anterior fue un repartidor de pizzas que se había equivocado. La gente de esta ciudad está perdiendo su conexión espiritual. Pero, ¿qué se le va a hacer? Estoy aquí para servirlos. No me queda otra. Vale. No hace falta hablarlo. ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a los que se les da? ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a los que se les da? ¡Suscríbete! Basta. ¡Buenas, señor Ode, un placer! Dexter de Sean en carne y hueso... Más carne que hueso. Jaja... En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? Solo un dilema que me gusta plantear ¿Hablas de acertijos? No, señor V, de ontología Ahora escúchame bien Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros Espera, ahora me toca preguntar a mí ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí Podrías haberme dado un toque Igual soy un anticuado Pero me gusta mirar a los ojos A mis socios Ya he tenido el placer de conocer a Chuck Y la encantadora Tiba Le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años Y aquí seguimos Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba Pero ya llegaremos a eso Venga, escupe ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico Un biochip para ser exactos Tienes que robarlo Así de sencillo Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Ajá A Arasaka No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial Coño, no te andas con chiquitas Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom Algo que conviene solucionar Por otra, una reunión Algo sencillo La clienta anda nerviosa Quiere negociar con alguien del equipo ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker Investigarla no fue fácil Hice correr la voz de que buscaba info Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar y punto En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo Ya sabes, que dé el cien por cien Un servidor está descartado T-Bug no es que sea muy sociable Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas Ya sabes a qué me refiero Lo que nos lleva a ti ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho La historia es un tópico Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el ajo Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana Un robotito de combate Un prototipo Y yo tengo que hacerme con esa Supertech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así, ni seremos felices Ni comeremos perdices Pero no te emociones Este uso lo uso Les compré ese trasto a los Maelstrom Con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero Que respondía al nombre de Brick He dicho respondía Porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega, un tal Simon Randall Alias Royce, le dio bien por el culo Ahora Royce está al mando Y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech Ha desarrollado cierto interés en dicho convoy El tal Royce, ¿cómo es? Es un psicópata De los que se pirran por el cromo En esta ciudad hay muchos Tienes razón Solo que pocos de ellos Pase lo que pase Meterían un amigo y socio En una secadora de microondas Por lo visto Lo primero que estallan son los ojos Se oye hasta el Luego el resto acaba hecho estofado ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo Asuntos internos Ha estado pateando la ciudad Preguntando por el convoy Como si le fuera la vida en ello La única pista que tiene Está atada en su maletero Está con el agua cada vez más al cuello Por lo que estará desesperada Te convendría pensar en cómo usar esa baza Claro que para ello necesitas la info de esa pájara Te la mando Todo cristalino En marcha Así me gusta Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis Pero el cabeza plana es cosa tuya Solo una cosa más Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa Nos vemos Yaquito He hablado con Dex Ese picho gordito es la gran cosa ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo Nos quiere mandar curros pequeños Preparativos, creo Antes de lanzarnos al trabajo de verdad Está ese bot de combate Un prototipo militar Los Melstron lo mangaron Luego Dex pagó para hacerse con él Justo antes de que los matones cambiaran de jefe Sí, sí Me enteré de eso Royce versus Brick Una adquisición hostil Resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce También nos dio el contacto de un agente de Militech Pero No sé si nos será de mucha ayuda Chingón Joder, no pareces muy entusiasmado ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco De una forma especial Los adictos consumen droga Pero Royce consume cromo Luego está la otra movida Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿Tú? ¿Qué va a hacer Dex? Dar vueltas en su limo Seducir a las chicas por oro Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso Él sabe lo que hace Así que ¿Cómo le quieres decir? Mil Strong o Parker Que va primero Parker Creo que lo mejor es ir a verla primero A ver de qué rollo va Que busca Va, 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 va En ese caso me lanzo al LOL FOOTS Y bajo la nariz al piso para Lo siento Tengo que ir ¿Por qué no te controlas un poco? Vale, ¿qué me decías? Va, 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 va En ese caso me lanzo al LOL FOOTS Y bajo la nariz al piso para Ahí te tienes No, 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 no Te encontraremos, ¿me oyes? Con nosotros no se juega No, 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 no No, 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 no No, 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 no No tiene gracia. Noticias N54 con información de última hora. Un ataque por cibersicosis sacude Wellsprings. Lester McKenzie, de 28 años, comenzó a disparar en el centro comercial River Mall. El tiroteo duró 10 minutos hasta que abatieron al asaltante, poco después de que las fuerzas MaxTag aparecieran. 35 personas han fallecido en la escena y otras 20 permanecen en estado crítico. La Asociación de Fabricantes de Implantes ha hecho público un comunicado en respuesta al incidente donde declaran. Mandamos nuestras oraciones a las víctimas y a sus familiares. La AFI quiere hacer llegar sus más sinceras condolencias tras esta inevitable tragedia. Fin de la cita. La administración de River Mall ha anunciado sus planes de reabrir cuanto antes. Ofrecen un 50% de descuento en las tiendas participantes a los familiares de las víctimas. Sigan sintonizando Noticias N54 para más información. La Asociación deglomeradas Está cerrado, lo siento. ¡Suscríbete al canal! Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. ¡Puro éxtasis de bits! Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras, a medida. No es para todas las sinapsis. ¿Crees que podrás con ello? ¿A medida? Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas. Nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Pues para adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido a Lizzie's. ¡No hables! Sí, que tranza. ¿Podrías dejarme algo de espacio vital, por favor? ¡Masacre! Una sorpresa. Todo depende de qué te ponga. Quizá podrías contarme más. ¿Tomando algo? Eh, otra ronda. Bueno, ¿qué puede hacer una chica salida como yo por un tipo hambriento como tú? ¿Un normal? ¿Algo exótico? ¿Algo más raro? ¿Cera? ¿Quizá electrosexo? ¿Zapis? ¿Implantes potenciados? No. Tengo claro lo que quiero. A tu amiga y a ti. Con tacones, los ojos pentados y mordazas. Sin problema. ¿Compras o alquilas? Alquilo. ¿Cuánto? Relájate. Lo pondremos en tu cuenta. Y creo que tengo justo lo que necesitas. Estas somos Candice y yo. Nos sentirás por todas partes. Es divertido. Cielo. Nos vemos en el otro lado. Sí, 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 es virtual. Pero lo que sientes es de otro mundo. O sea, todavía merden los latigazos. Y las chicas se hacen enloquecer. No sé, lo he probado alguna vez. Solo saqué un dolor de cabeza. Pero eso es diferente. Estás analizado o algo así. Después de unos segundos. Me olvidas que no es real. Se siente todo. Y no hay nada que te detenga. Tus fantasías ni siquiera son suficientes. No, porque lo que quieren es su catálogo. Mira eso. Dale a Bici por atrás. Mira, eso es culo. Luego dice tu lugar. Una choza de paja en Tawai o un penthouse en Westbrook. Ya, tío. Pero a mí me va más el orificio habitual. Es como aquí. Pero, ¿es bien bien? Sí, pero... Pero como quieras, yo me quedo aquí. ¡Hasta el fondo, Chum! Y después vamos a coger. Pero, ¿por qué van todos a por mí? Todo puede arreglarse. Absolutamente todo. Pero tú tienes idea de quién soy. Eso me parecía. Hola. Que lo voy pelada de tiempo. ¡No me toques! ¿Quieres venir a mi casa a tomarnos la última? Ah, no empieces. ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Le sirvo algo? ¿Qué hay en la carta? Siento curiosidad. ¿Lo del Lissis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lissis dirigía un club de strippers aquí. El Lissis. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. Ay, los viejos tiempos. Su fin es inevitable. Al igual que los posteriores brindis en su honor. Es más fácil tragarse un cuento chino bebiendo. ¿Y cómo se torció todo? Los carros se cargaron a Lissis. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lissis le pegó un tiro en los huevos. La banda apareció al día siguiente. Lissis estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las mocs, ¿no? Algo así. Las mocs tuvieron que lidiar con ellos. Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es su sitio. Pero el cartero se mantuvo. Por respeto. Y el negocio sigue enojo. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Tú contesta la puta pregunta. Tranqui, chumba. Búscate una cabina. Se te quita el marroyo. Relájate. Y cuando estés de mejor humor, búscame. Entonces te traeré algo. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. ¿Y por qué no has dicho nada antes? Antes quería echarte un buen vistazo. ¿Y? ¿Te gusta lo que ves? Si no fuera así, ten claro que te habrías dado cuenta. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Vamos al lío. Que a ver, mola, pero no he venido a que me echen piropos. No. Has venido a aprender cosas de las que te cambian la vida. Bueno, ahora sí que me interesa. Tu objetivo. Objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad. Pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? Bueno, nunca me muevo por esa zona. ¿Una pena? Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka. ¿Entonces Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Así que no asaltamos a la Corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este as o tengo que dártelo todo mascadito? Un momento, ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de santito. Para ganar hay que echar el resto. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín como cualquier otro. ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Una cosa más. ¿Los datos de ese chip, qué son? Irrelevantes, del todo. Hablamos de datos que Yorinobu le levantó a Arasaka. Aún más, se los quiere pasar a Netwatch. A mí me parecen relevantes de cojones. Mira, Ubev, el Relic es asunto mío. El tuyo es ganarte una pasta. Tú haz bien el trabajo. Yo te llenaré la cuenta bancaria. Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic, encuéntralo solito. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Ajá. Implante grabador de Neuros. ¿Te parece mal? No, para nada. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano. ¿Y es una Mox? Además, nos conocemos desde hace... años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una Mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. Ve pisando huevos. Y cuidadito con lo que dices. Tranqui. Aunque no lo creas, ¿eh? Manejarme. En los negocios y en la vida. ¿Qué estás haciendo? Juanjo. 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 ¿10 huevos?" Hmm. Juanjo. Juanjo. ¡Gracias! ¡Ey! ¿Qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. ¿Amplificadores de lecturas sensoriales? ¿Monitor de ondas emocionales y acústicas? ¿Un hardware cojonudo? Casi todo es personalizado. Lo único original son las cubiertas. ¿Lo has modificado tú? ¿Tú qué crees? El traductor facial es... un Fuyutsuki, ¿no? Pensaba que las matrices de ese modelo pasaron a mejor vida. Así es, pero cambiar las matrices es sencillo. Y este era el único modelo compatible con otros escáneres. Ay, ya. Está bien, está bien. Compilé tu neuro, Ev. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto. ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero una en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí y ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuros que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. Primero debo crear tu perfil sensorial. ¿Qué perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales. Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume. Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres en el mejor de los casos. Seguro vomitarías como si el entorno virtual fuera vara. Ajá. ¿Y en el peor? Se te frían las neuronas como langostas en aceite hirviendo. Pero no voy a dejar que eso pase. Dale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ajá. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Y voy a tener que hacer todo este lío de la calibración cada vez? Claro que no. Pero la espera lo vale. Dame dos minutos más y verás lo que el análisis de neuro puede hacer. Un segundo. Tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. Pues dale. Ajá. Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres. Luego pasaremos al modo edición. Sumergiendo en... Tres... Dos... Uno. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locosones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. La pasta. Ya. O te juro por Dios que te reviento. Eh, vale, vale. Yo, yo... Ya. O te vuelo la cabeza. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero el soft activó los bloqueadores hormonales. No pasó nada. ¿Estás bien? Ha sido... Intensito. He sentido... El dolor del tipo... Su estrés o... Esperanza. Esperanza mezclada con otra movida. Mm-hmm. Quizá tomó un chingo de estimulantes. Estarás bien. Ya tengo todo preparado. Pasemos al modo edición. Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro. Podrás ver todo sin problema. Tienes toda la escena. En el modo análisis tienes el control total de la cámara. Puedes moverte, acercar o alejar la vista, lo que quieras. Como si fuera tu propio mundo. Entonces, en el modo análisis controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras. Y luego usas la consola para quitar la pausa. Inténtalo. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locochones del estudio. Lo capto. Orgásmico, ¿no? Pero no es todo. Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras. Pruébalo. Rebobina todo hasta el principio. Bien, chido. Ahora adelántalo rápido. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locos del estudio. Bien. También puedes reiniciar la grabación. Eso te llevará justo al principio. Hazlo. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro. Enfócate en el arma en la que el amigo le da a este pendejo al principio. Ahora escaneala. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locos del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Eso, ahí mero. Ah, huevo. Sigamos. A ver, al tiro. En el modo análisis puedes detectar conversaciones y ruidos del entorno que pudo haber captado el grabador. Esta tech graba todo, hasta el último detalle, incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar. Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas, cambia la capa de sonido del editor. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. Un paquete de cigarros, una caja de brosep y un par de happers. Vale, hoy tengo oferta en dos sabores. Curvy y mal. ¡Abajo todos! ¡Al suerte! ¿Qué tal? Alucinante. En serio. Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue probando el sonido, explora un poco. Cuando te aburras, pasamos a otra cosa. Es como los límites de la realidad que grabó la neuro. El editor no dejará que salgas. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¡O sea! ¡Solo tocaba! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! ¿Por qué provisiones? Ya me encargo de la caja. ¿Por qué no me chupas la verga? A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto. Cosas que captó el cyberware del grabador. ¿Cómo qué? F tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas. O sea, que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas. ¡Mola, mazo! Esperemos a que este tipo voltee al idiota del mostrador. ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando al suelo! ¡La paz! También puedes escanar personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanarla. Llegamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí. Y aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa a cuando la pantalla está en el campo visual del chico. Escaneala. ¿Su propio chumba lo atoró? Es posible que lo tuviera planeado. Una Neuro como esta debe valer una buena suma de Falluca. Los fanáticos de la Neuro pagarían una fortuna por ver a una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Increíble, ¿no? Es una pena que las Neuros que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Judy, T-Bag es una pro. Discreta de cojones. Puedes confiar en ella. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Judy, por favor. Nunca te pondría en peligro. Lo sabes muy bien. Bueno, V. Llamativo y empezaremos. Eh, V. ¿Qué hay? Bag. Mira, tengo una grabación del Compeki Plaza. Una neurodanza. ¿Compeki? Ah, me lo imaginé. ¿No estás solo? Diva, que eso es lo de menos. Tú céntrate. Necesito que me ayudes. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud. Ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale. Conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. Vale, V. Abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. Te pareces un buen cacho de carne follable. Evelyn. Ella. He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Contigo. Coño, cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón térmico y FF. ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. El firmware del alarma es nuevo. Pero en un BDS he visto a gente bastante animada piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves. Falsificaré su certificado. Falsificaré su certificado. Falsificaré su certificado. Falsificaré su certificado. Que no. Esto me... Va a costar la vida. Entonces... Morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. Que no. Pronto lo veremos. Enseguida esté contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor... Mi padre es un anciano cansado, sin visión. Que cree que nada cambiará. Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita irrompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Vos escucharás. Saburo es un despotasenir. Completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antirubiana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. No hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. ¿Has oído eso? La docu del Relic está por aquí. Búscala. Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? ¿O servidores? Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar, tanta pejadita. A ver. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. ¿Nervioso? No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Pero ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Esto te va a encantar. Cargada. El seguro está puesto. Pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro no te olvides de la pipa. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí. Si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este o este proyecto. Habla con tu padre. Vale, pillo la señal Coincide con las specs de los docs Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro Ya está, buen trabajo Tenemos lo que necesitamos Sal del editor Torretas automáticas Scanner último modelo Todos los sistemas conectados al servidor ¿Las puedes apagar? Desde fuera ni de coña Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces Parece que todos los sistemas de seguridad están conectados a la subred Necesitamos el cabeza plana, no hay otra manera ¿Y nosotros no podemos? No, al menos yo me he quedado sin ideas ¿Tienes lo que necesitas? Sí, me vale con esto Gracias, Judy T-Bag, eso es todo Nos vemos Buen trabajo Nos vemos pronto Borraré la caché y tus datos Nunca estuviste aquí Es tuya Lo pondré en la cuenta de... Es un dispositivo portátil para manejar neuro Ya cargué tus ajustes de calibración No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí Pero funcionará Y tú quedas fuera de peligro Muy lista Hablando de eso ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan Tranquila, lo tengo todo controlado Si la cagan y vienen a buscarme Judy, relájate No va a pasar nada Evelyn, te lo ruego No te arriesgues Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre Ten cuidado Pues claro Aparte, ahora hablamos Oye, V Gracias, Judy En serio Y no te preocupes Sé lo que hago Vente Bueno ¿Qué opinas? ¿No te preocupa? Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu Entonces va a ser una lista muy larga Llena de peces gordos Mucho más que yo Dime tú a quién van a investigar antes ¿A Amanda Mases y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Infos sobre Yorinobu El chip La neuro del Kompeki Todo a favor Es un buen plan Es un curro entre un millón Gracias Ahora la pega Venga Es demasiado bueno para ser verdad ¿Y la trampa? ¿Te da, Kangelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber si de verdad sabes lo que estás haciendo Que no me mandas a comerme un marrón del que no pueda salir V Tengo cero razones para liarte Estamos juntos en esto En serio Confía en mí Todo controlado Creo que ahora pillo Cómo sabes tanto de Yorinobu Sencillo A los tíos les gusta hablar en la cama Así que solo por los polvos Negocios Solo negocios ¿Estás segura de que Yorinobu no se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea Palabra Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención Además Aunque llegara a sospechar Debería dar igual No reaccionará a tiempo Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? Bueno ¿Y ahora qué? V Hace esto para mí Solo para mí Nada de repartir el botín con otros Sin intermediarios Sin Dex Ni de coña Dex se la ha jugado conmigo Confía en mí Yo ahora estoy haciendo lo mismo 50% Con ese crédito en tu cuenta No necesitarías a Dex para nada No No es solo por la pasta Pensaba que eras un Merc Que siempre era por la pasta Sí, pero no jugándosela a alguien que confía en mí Lo siento Vale Olvida lo que he dicho Pero, V ¿Qué? Espero que seas tan bueno como Pardillo Si me necesitas, Yama Te pasaré mi número Vale Buena suerte Ahora vete Tengo que hablar con Judy Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perdóname Resulta que la neuro de Evelyn del Compeki Merecía la pena Magnífico Te paga llamado Ya estaba haciendo su magia Y el cabecito Atlán Por ahora nada Ahora me pongo Pues ponte a trabajar Acomero, ¿cómo dices? Ajá Sí, sí Todo listo No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Pero qué carita más mona tienes. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¡Suscríbete! 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 ¡Órale! ¡Ahí estás! Vaya, por fin ¿Qué tienes planeado? Escupe el lupe ¿Tibag ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex Se está poniendo al tiro Se conocen, ya sabes Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso ¿Ha llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que pues... Bueno, Dex ya ha pagado a Melstrom por el botcorpo La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo ¿Pagó por adelantado? Ah, no mames Bueno, me vale madres Vamos por esa tech ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? He llegado a un acuerdo con Militech Ellos pagarán la factura del bot La neta es un chingo como para tirarlo, ¿no? Ya, olvídalo Será como si nunca lo hubiéramos tenido Además, quién sabe cómo acabará este lío Entonces... ¿A la boca del lobo? Dame un minuto Órale Dime cuando esté todo listo Hagamos una visita a esos bastardos Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos nos abre Odio a estos pinches borgijos de la chingada Tenían que ser ellos No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos Veneran a Dios y la Santa Madre Me cae que el honor les importa Sabes lo que quieren Cómo lo consiguen Y lo que hace que se los lleve la chingada Con pinche Maelstrom Nunca se sabe Vas Que sepan que aquí estamos ¿V, qué estás esperando? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce Nos envía Dex Sala principal Os esperábamos Ah, órale Si está chis Pero pues como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale Se ve que están bien pinches preparados Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel Equipo, como el probado será O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida Es de Militech, sin duda Cicloborgs cromados con equipo militar que vale millones Ah, pues sí Se arma la fiesta Cicloborgs cromados con equipo militar que vale Mina antipersonal con eyector direccional de metralla Mi favorita Bien sutil Bien sutil Palman tus montes No más nos quieren sacar un pedo No más nos quieren sacar un pedo Putos corderitos, al ascensor Faltaan Los Lo Que Un Pequeno 15 A A A A A A A A A ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, nos lo quedamos. Tecoya, claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick, ya está apagada. Tiene Brick. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. ¿Y quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Muy bien, si quieres el cabeza plana, mejor que enseñes los edis. Hablo contigo. Afloja, tío. Aquí están. ¿Así sin más? ¿Sin pestañear? Yo te doy el chip y tú me das el bot. Fácil, limpio, sin complicaciones. Mirad a este, moñas. ¿Qué? ¿Quieres una medallita por portarte bien? ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter de sol. Ya está dicho. Dexter de sol. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¿Qué es la vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¿Qué es la vaca que no ha cascado? ¿No? Vivito y coleando. Les mando saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? ¡Van! ¡Van! ¡Ven, tígranos! ¡Se van! ¡Van, no, no! ¡Van! ¡Muérete, puto! ¡Van! 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 ¡Garra el equipo, bot y lector de control! ¡Rápido! Muy chingados salir de aquí. Tengo todo el equipo, bot y controlador. ¡Van! ¡Te chingas mejor! ¡Ya, la chingada de aquí! ¡Garra el equipo, la iré fresco! ¡Bien! ¡ knowy! ¡Garra el gianto en elpidante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Huela a madres! ¡Es como si la tuvieras la boca! Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿Metal no hay otra forma? ¡Suscríbete! 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 Bien, se mueve. ¡Órale! ¡Vámonos! 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 ¡Hay cámaras! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el juego! ¡Suscríbete! ¡Punto, párate! ¡Estáis recargando! ¡Eh! ¡Movete en culo! ¡Nos están machacando! ¡No tengo balas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se moría, Inacor! ¡Eh, tú! ¡Eh, eh! ¡Échame una mano! ¡Ah, no mames! ¡Lo conozco! ¡Es el Brick! Tú decides, Uwe. ¿Qué quieres hacer? Detonador armado. Hacer. Un despacio, Uwe. Pueden vernos. ¡Língola! ¡Se morirá, Inacor! Era como si llevara ahí una puta eternidad. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Unos días. Perdí la cuenta. Algunos leales me pasaron cosas. Intentaron ayudar. Royce los metió en la secadora de microondas. ¡Y me hizo mirar! Supongo que estamos aquí por tu culpa. Vinimos a por una tech que te compró, Dex. ¿Os dijo que me liberarais? No, solo que buscáramos el bot. El puto Dex de siempre. Diría que te hemos salvado el pellejo. Así que nos debes un favor, Uwe. ¡Joder! Relajaos, ¿vale? ¡Os lo devolveré! ¡Pero ahora me pilláis en un mal momento! ¡Ah, que sí, joder! Si volvemos a vernos, os cubriré las espaldas. ¿Seguro que puedes apañarte? ¡Esta es mi casa! ¡Deja de preocuparte, coño! Cuidado, Uwe. ¡Hay cámaras! ¡Vamos! ¡El cabrera ese es mío! ¡Saltos! ¡Aquí lo que me cargan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No me cargan! ¡Así se hace, coño! ¡Ah! ¿Tienes miedito? ¡Pensad, soplapollas! ¡Pensad! ¡Nadie saldrá vivo! ¡Escuadme si quieres! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustan los debiluchos! ¡Sabes a quién está explicando! ¡No podemos ganar ese capullo! ¡Yo me pierdo! ¡No, no, no! ¡Chistler! ¡Te toca, cabrón! Ahora sí que van a morir. Ah, todo listo. Estos pendejos. Estos pendejos. Los malditos pendejos. Solo es cuestión de tiempo. Al escondite, ¿eh? Allá voy. Bueno, ¿qué chingados esperas? ¿Ahora qué, capullo? ¡Eliminadlo! Yo voy por el flanco. ¡A punto para ti! Un momento, estirme. ¡Sin toda madre! ¡Se acabó el huevo! ¡Eliminadlo! ¡Qué coño! ¡Como plomo para desayuno! ¡Que busca, encuentra, cabrones! ¡Sente ahí, cagón de mierda! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Estás aquí! ¡Sé que andas cerca! ¡Sé que andas cerca! ¡Sá que echarlo! ¡Voy aquí! ¡Suscríbete! Pueden ver lo que pasa. Cuidado. Con calma, o nos verán. Parece que era el último. Hay cámaras. Cuidado. Esperanza. ¡Un tiro más y ya está! ¡Lo me han dado, joder! ¡Así se hace, chingón! ¡Vamos, Uve! Hay que pegar gallos. ¡Suscríbete! 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 la zona. Es hora de que le caigamos, bro. Chingada madre, güey. Pensé que no saldríamos enteritos. Gracias, Jack. Siempre cumples. Chale, tú también. ¿Qué traes? ¿Te fumaste algo? Sí, solo quería asegurarme. Ya sabes, funcionamos bien juntos. Me gusta cómo curramos. A mí también, compa. Ah, güey. Oye, déle a Dex que tenemos un juguetito. Y luego, si os digo que nos lancemos a Left of Life, ya sabes, para rumbear un poco. Ahí luego, güey. Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Tengo el bot. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Minitech? Claro que hubo problemas. A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout. Llegamos a un acuerdo. Vaya, vaya. Me dio el chip con la pasta para Melstrom. ¿Así que has pagado el Cabeza Plana con pasta de la Corpo? No, pensé que me vendrían bien los Edis. Y agarré el bot. ¿Así de sencillo? No tanto. Tuve que recurrir a la violencia. Señor Upe, los tienes cuadrados. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Robar el biochip. Hablaremos en el After Life. Nos vemos allí. Dabuti, en nada estoy allí. Nos vemos. ¡Gracias! Dabube, en nada. Ya tengo planes para esta noche. ¡ cursantísima! Qué cosa Yo también te quiero Ya iba siendo hora, brother ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ya sabe Se preocupa por Miguelito Como sea Es que ella no lo puede evitar Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero Como casi todos los Wells Ya me está pasando la factura Mientras más le digo que todo va bien Más siento que le miento descaradamente Pero eso se termina mañana Afterlife Allá vamos Pues... ¡Adiós! Solo estamos aquí porque Dex mueve los hilos. Dudo que eso cuente como jugar en la misma liga. Oh, claro que sí. Solo que todavía no lo saben. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! ¡Cuidado, Tron! Antes esto era una morgue. ¡Qué loco! ¿Ah, sí, Jackie? ¿Pues qué? Te lo dije yo. ¿De veras? ¡Madre, tú que serás un chingo! ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Somos amigos de Dex Tardeson. Nos está esperando. ¡Eh, Dex! Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. ¿Sí? Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. No tenías que decírmelo. ¿A quién estamos? En el corazón de Night City. Está justo ahí, latiendo. ¿Lo oyes? ¿Te lo imaginas? Susan Forrest. Boa, Boa. Hasta Morgan Blackdown. Todos se sentaron en esos taupontes y se durmieron en esa barra. averalambling. Aquí está. ¡No a voy! ¡No a V-t-a. ¡No a V-t-a. ¡No a V-t-a. No a V-t-a. ¡Nosá te va a cierro, amigos! ¡No a V-t-a! ¡No a V-t-a. ¡No a V-t-a. ¡No a V-t-a. ¡No a V-t-apk-a. ¿Qué tal va todo por ahí? 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 ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando peleaste contra Price, eh? Ahora soy más rápido. Acababa de ponerme rótulas nuevas. No tuve tiempo de acostumbrarme. ¡Anda ya! Tu juego de pies es igual de malo que el de puros. ¿Y ahora qué digo? ¡Esta espalda te va a matar! ¡Esta espalda te va a matar! ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué tal va todo por ahí? ¡Ey! Siéntate. Estoy contigo en un segundo. ¡Ey! ¡Ey! Siéntate. Estoy contigo en un segundo. ¡Ey! 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 Parece que nos toca. Mira, es esa ruca de ahí Es Rogue, la mejor fitzer en todo Night City, carnal ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales El lugar es huyo, neta ¿Qué os pongo? Pide tú Dos old-fashioned net de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso Un par de Johnny Silverhands, marchando Eso es, chica Alguien ha hecho los deberes Creo que el perro se comió los míos Una tradición, ponemos a las copas los nombres de clientes ¿Cuánto lleva abierto el Afterlife? ¿Medio siglo? Más, pero no sé cuánto, la verdad Tiene que ser el club más antiguo de Night City Y el más respetado No lo olvides ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla Solo eso De un modo espectacular En una O para ser posible ¡Guau! ¡Qué tradición tan chingona! Por llegar a Primera División ¡Salud por eso! ¿A quién más me puedo beber aquí? Lo tienes en la carta Ah, pero falta un Morgan Blackhound, ¿verdad? Cierto, cierto Morgan aún tiene que decidir Si está muerto o sigue vivo Nadie sabe qué le pasó ¿Crees que sigue vivo? Pasaron muchos años ¿Por qué no? Mira, Rowe La gente de esa época están hechos de otra pasta Un precio muy alto por una bebida Oye, a todos nos llega la hora Pues mejor que sea con estilo Por si te interesa, me llamo Jackie Wells ¿Quieres escribir mi receta? Ajá Claro Un trago de vodka con hielo Juego de lima Cerveza de jengibre Y lo más importante Una pizca de amor Me acordaré Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es charla El señor de yo no recibirá ahora Saberlo es parte de mi trabajo Mira a tu alrededor ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas Así de fácil Dex es un habitual Viene mucho por aquí Se tomó unas largas vacaciones, la verdad No se le vio el pelo en casi dos años Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno Fuera donde fuera Se quitó unos cuantos kilos de encima A lo mejor ahí no le llegaba la pizza Mucha mierda Gracias ¿Dónde lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo Mira a tu alrededor ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas Así de fácil ¿No estás? ¿Qué verdad? Yo también Acá, el ring ¿No crees que puedes conmigo? ¿Vencerme? Ya lo creo ¿Qué pedo con este idiota? ¿Qué pedo con este idiota? Aquí dentro Aquí dentro Sí, extension Eso es En anticuados y sórdidos series Como siempre Tengo que colgar Vaya Así es el señor V Oh, por fin La familia está reunida En el mundo real Por primera vez Y el cabeza Ahora sí Vamos a ver ¿Qué pedo con este cabrón? Muy bien Sentaos y poneros cómodos Gracias por tu ayuda con los chatarreros Unos cuantos buitres menos en la ciudad La alcaldía debería darnos las gracias ¿Qué chido? ¿Está insonorizado? Jackie No, no El señor Wells tiene razón Vamos a tratar temas delicados Pero si os parece bien Querría empezar con una pregunta para el señor V ¿Cómo te fue Con Evelyn Parker? Todo lo bien que podría ir Me pasé por dentro del Compeki Plaza Con una neuro en bruto que grabó Baguio me ha contado Ya conoces el objetivo Yorinobu Arasaka El hijo y heredero natural del emperador El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo Evelyn Parker es una amiga especial Quiero decir Solo se pasó a saludar o sucedió algo más Esa Parker No sé Hay cosas que no me cuadran No sé qué pensar Una noche está tomando champaradís con Yorinobu Y a la siguiente charla con los parroquianos del Lysis Son mundos distintos También me sorprende Dices que sumas dos más dos y te da cinco Entonces está claro que algo falla en la ecuación Por eso tenéis un Fixer Si alguien trata de joderos Primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Dex de Sean ¿Algo más? Creo que solo quería ver de qué palo iba Quería ver de qué palo ibas ¿Eh? ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto Bueno Vamos a ver Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles La OP está bien hecha Estará tirada Pues cuéntanos más Órale Un Delamey nos dejará en la puerta del Compequi Plaza Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas Luego con la ayuda de Tibag accedéis a la subred del hotel La mía y la del Cabeza Plana Y por último Os coláis en el ático de Yorinobu Y mangáis el Relic Huelga decir que lo haremos con discreción Preferiblemente sin fiambres Ninguno Tibag estará, escucha, en todo momento Se abre el turno de preguntas ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas Lo chungo será la seguridad del ático Habrá que neutralizar al residente del Compequi El runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior Espérate ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra Tibag y algo ha resuelto Ahí entra nuestro Cabeza Plana Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación Guiarlo hasta el residente Y obligarlo a descansar los ojos El Cabeza Plana se quedará allí, conectado al residente Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático ¿Algo más? Háblanos de las nuevas identidades ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola, Ramón Victorino Y tú eres Harry Conwell ¿Ramón? No mames ¿Y qué chingados vamos a decir? ¿A qué vinimos? Negocios Un asunto de armas corpo Si alguien pregunta vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka Hashimetaki ¿Algo más? ¿El transporte es un Delamain? La mejor compañía de taxis de Night City Nada mal Deshon solo trabaja con lo mejor de lo mejor Y Delamain es justo eso ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años Si todo va sobre ruedas, Delamain nos traerá aquí de vuelta Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro ¿Y eso es en...? El motel-notel es tranquilo y no hacen preguntas Desde allí planearemos el siguiente movimiento Pero no será necesario ¿Algo más? Ok, creo que me he enterado Perfecto Yo tengo una ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? El pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable 30% Manu, ¿el 30? Cada actor de este drama corre sus riesgos Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión Venga ya, Dex ¿No te quedas un poco corto? Espérate tantito, vato ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de la neurodanza? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka Para bajarle al hijo del jefe un juquete ¡El jale somos nosotros! ¿Y quién nos proporciona el transporte? Una letrunner cojonuda a la info y un plan infalible ¿Seguro que quieres seguir por ahí? Jack tiene razón, Dex Tenemos que llevarnos más del 30 Merecemos más Vale, 35 y es mi última oferta Puedo vivir con eso ¿Y qué pedo? Hace tiempo que nadie me recateaba, Edis Ha sido divertido Una cosa más El Compeki tiene una estricta política de cero armas Arcos de seguridad y toda la parafernalia Así que camaradas, dejad las pipas en el coche Y lleváos el cabeza plana en este maletín ¿Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? Chido guay Gracias, Di Sin ánimo de cacarear, pero ¿cuándo nos caerán los Edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker Una semana, diría Dos máximo ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os caláis quietecitos y no armáis escándalo Ahora saca vígida Y como diría aquel griego, la vida es un banquete No hay razón para estar sedientos Pero tampoco para enviagarse El vehículo se espera fuera Yo me piro también Tengo que preparar las conexiones Nos oímos cuando lleguéis Si hay más dudas, ahora o nunca ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero Para retirarme a una villa de lujo en Creta Desde donde nunca volveré al ciberespacio ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal Pero voy a quemar todos los puentes Necesito empezar de cero ¿De éxitos conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes La historia cambia según quien la cuente Todo lo que escuchamos es una opinión No un hecho Marco Aurelio, creo De éxitos filosofando Con razón se entiende Guay, ninguna duda Pues a trabajar ¿Todo listo para empezar? En marcha, no perdamos más tiempo Para volvernos ricos Bienvenidos a bordo del servicio de la main Con de la main, deje todos sus problemas en la puerta Órale cabrón Eso es lo que voy a hacer No veo motivos para emplear expresiones malsonantes ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia No aceptamos ese tipo de contratos Estuve ahorrando durante tres meses Eso ya es agua pasada ¡En marcha de él! Antes de emprender el trayecto Debo verificar las identidades de todos los clientes Conecten sus enlaces personales por favor Gracias Paquete Excelsior activado Excelsior Esto cada vez es mejor Aquí vienen tantas ansias Espérate Mira esto De la main Inicie el modo combate Discúlpeme Pero no parece que se encuentre en peligro inminente Ah Pues no y ya Neta Puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario ¿El Excelsior qué más incluye? Cobertura de salud completa Incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente En caso de fallecimiento a bordo Chinca La cosa se puso sombría Dex no escatima, ¿eh? Al menos tenemos idea de dónde terminará su 65% Excelsior Así es como quiero pasar a las ligas mayores No te emociones demasiado ¿Mhm? Todavía no hemos llegado Aún no No sé, Jack Parece que estás perdiendo tus nervios de acero Ah Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema Te necesito espabilado y centrado en el curro Hay un trabajo que hacer Nunca estuve más centrado en toda mi puta vida Déjame que te explique algo Toda mi vida la pasa en la mierda Y no pienso regresar Estamos llegando a nuestro destino Eh, ¿cómo va todo? Como limpiarse con una lija Nos queda ya poco para llegar al hotel Escucha He montado una línea directa para guiaros en el Compeki V, llama a Jacky A ver si tenemos incro Más vale prevenir ¿Y bien? No hay interferencia ¡Di algo! Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades ¿Qué, qué? Aristóteles ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho Pero de ahí entender lo que dijiste Aunque parecía interesante ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Te recibo alto y claro Perfecto Vale La tech chuta Será mejor que sí Seguimos en contacto Gracias por elegir los servicios de De La Main Y mucha suerte Esperaré a que regresen aquí mismo Madres Ya estamos aquí Nada de cañones Casi se me pasa Órale Harry Vámonos Espera Deja que tome el cabeza plana Nos vamos Estamos delante, Vag Recuerda La reserva está a tu nombre Bienvenidos al Conpeki Plaza Habéis venido a reuniros con Haji Metaki Repre de Tech Militar Los documentos son para el cabeza plana ¿Pero eres consciente de lo que dices? El Mantes Mantes Déjamelo a mí Bienvenidos al Conpeki Plaza Por favor, pasen en fila india Sí, como digas Señor Espere Detecto algo ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza? Somos traficantes de armas ¿Disculpe? Ah, ha venido a ver a Taki-san ¿Correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión Solo será un momento, señor Adelante ¿A Rachel Zakaria? La mismísima Yo, Koso Saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza Tenemos una reserva Por supuesto, un momento, por favor La reserva está a nombre de... Victorino Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto Perfecto Procederé a notificarles su llegada a Taki-san Disculpe, solo el personal del hotel está autorizado para estar aquí Eso no mola, no forma parte del plan Entreténla, V, que pare Eso no será necesario Iremos a refrescarnos primero Se lo notificamos nosotros Pero... Taki-san los espera, ¿no? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona Con un retraso en meta aquí Porque un cibercicópata decidió volarse en pedazos en la terminal Oh, qué pesadilla Por supuesto, lo entiendo Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli En la planta 42 Ah, una pequeña formalidad más Por favor, validen sus chips SID Te cedo el honor, Harry Todo parece en orden Les deseo una agradable estancia Gracias Mejor nos vamos Nueva Barcelona, ¿en serio? Se le dice improvisar Deberías intentar ¿Qué opinas, Harry? ¿Hm? Es grande Cómodo No, como el hotel que usamos para la convención en Zurich No hace falta eso, Jack Para ¿Qué? Me lo estoy tomando en serio ¿Otra vez tú? Ah, lo siento Olvídalo ¿Pasa algo? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Y quién eres tú? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Ya descansaréis mañana cuando hayamos acabado A no ser que decidan quedarse El bar no está nada mal Bienvenidos al Compec y Plaza No hacemos reservas entre semana Pueden sentarse en cualquier mesa disponible O en un taburete en el bar, si así lo prefieren Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo No pasa nada si echamos un ojo dentro Mames Paras con pinche vendedor ambulante con esta maleta Voy a subir Un jet privado desde Seattle Muy chico y de gran valor Debe de haberte costado una fortuna Tú bien lo vales ¿Cómo te sientes? De maravilla ¿Has... ¿Has puesto algo en mi bebida? ¿Has puesto algo en mi bebida? De nada Por eso me siento tan... Tan... Esto es solo el principio En un rato todas las sensaciones serán diez veces más intensas Sobre todo el dolor ¿Has dicho dolor? Hoy me gustaría probar algo diferente ¿Te parece bien? Sí Sí Por supuesto Bien En ese caso Ve a la habitación en 15 minutos Cubre los espejos y la cama Todo lo que sea alguien en Nightsea Estará allí, en Miami Hasta tu ex ha confirmado También irá Ana ¿Qué hace Nightsea? Está promocionando su nueva peli Al parecer ya ha recaudado dos mil millones en taquilla ¿Sabes qué chulo sugerí? ¿Qué le di la idea? Todo lo del ziggurat esférico Con más razón deberías venir entonces Como... Coprecursor de su popularidad De su éxito Pero... Deja la pipa en casa Qué tete Un bosco, un manez Dos miniaturas de Basquiat Todo clásicos Y todos succionados al vacío del espacio Por un agujero en la estructura de la estación Cielo santo ¿Y qué será de la galería? Estaba todo planeado Es el gancho para la apertura Eso era espera Déjame adivinar ¿Un nuevo Abramovski? Ajá Sin título número tres Es un ajuste de cuentas con... No me acuerdo Con Dios, creo Parece ambicioso ¿Cuánto ha costado? La gratitud de un artista de su talla Vale mucho más Y cuando digo que van a rodar cabezas No es el sentido figurado, coño Ya ha bebido bastante ¿No cree? Está incomodando a los demás clientes Cojonudo Esto también va con ellos Nos dará por culo a todos ¿Qué nos va a dar por culo? ¿Sabes qué pinta tiene un pájaro de mal agüero? Que pesa 100 toneladas Mide más de un kilómetro Y usa energía nuclear La respuesta está amarrada en la bahía Hanako Arasaka ha decidido Tomarse unas vacaciones ¿Y a mí qué? Ya te enterarás de Atike Y cuando lo hagas Será demasiado tarde ¡Vamos! Está muy feliz Me Abenred No quieren ver ¿Es bueno No los caraks Ya solo statement Teneras ¿Qué randafa? ¿Qué momento ¿Qué me ahorita? ¡Qué miedo Hoy ! Por eso Quizá gonna ¿Y ¿Adés O machen Por ¡Muchas gracias! ¿Qué te digo que era ella? ¿Tenía que ser ella? ¿Qué te digo que sí? Reservó toda la planta solo para usar la piscina. La tele daría lo que fuera por esta noticia. Yo... no. Podría... podría trasladar las fábricas. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero bueno, como decía, que vino solo para darse un chapuzón. Sin embargo, ¿y eso qué coño tiene que ver conmigo? En el garaje que mencioné, tengo 20 Daikanis, último modelo. 10 contenedores de munición perforante. Búscate un trabajo honrado. Arregle la situación o los transportes irán derechitos a los soviéticos, al sindicato cero, o los pongo en órbita si hace falta. Pero primero me aseguraré de que aplasten su puto culo de vago. ¿Sabe por qué? Porque Haji Metaki siempre cumple sus contratos. ¡Siempre! Y sí he prometido a los kurdos que tendrían los Daikanis para ayudarlos en sus negociaciones con Petrochem. El humo de esas putas biogranjas hará llorar los ojos de toda la City. Buenas. Buenas. ¿Qué te pongo, chaval? A ver qué tienes. Cómo no. Nada, gracias. Vuelve cuando quieras. Ey, volvemos a vernos, chaval. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Ya era hora. Todo da igual. El mundo está jodido. El mundo está jodido. ¡Gracias! ¿Qué tal va todo por ahí? Estamos en nuestra vida Muy elegante Es una pena que no nos queremos Buena elección, Bob No la elegí por su elegancia Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encendete el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos Parece sencillo La sencillez en ocasiones es difícil de dominar Marco Aurelio, Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora, esa es mía ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo ¿Cabeza plana preparado? De amerito, bro ¿Cabeza plana preparado? De amerito, bro La segunda ¿Nada todavía? Órale, no puede ser tan difícil Ahí lo llevas Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey Sistemas operativos 100% de batería Mierda, esta chingadera se atoró ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual V, coge el pincho de control de Jackie Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia Para que puedas guiar el bot ¿Por qué yo? ¿Por qué lo tengo que conectar? Yo no gozo de barra libre con Vic Tengo un firmware más viejo que Matosalén Ándale, bro No tengo tu tiempo Toma Allá va Te estoy conectando a la vista de cámara Puede que te desorientes un poco Pero tranqui Vale, tengo visión clara No pueden obstaculizar el acceso a los hogares y negocios a la gente Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas No se trata de dinero Es época de elecciones ¿Cómo me hará quedar esto? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson De mi distrito Una semana Es todo lo que prometemos Lo intentaremos Es todo lo que puedo prometerle yo La gente irá d sc Esc 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 Escesc Esc 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 Ok, cabeza plana adentro Conectándote a la siguiente cámara ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró, con una nota, perdón por el desorden Había sangre por todas partes, pero al menos dejó propina ¿Soy la única que solo se encuentra potas y condones usados? ¿Puede ser más injusto eso? ¿Estarás soltero? ¿Bag? ¿Quién? Tengo un problema ¿Y ahora qué? Camarera de piso delante Hay que distraerlo ¿Qué tenemos que ir a la cabeza? ¿El que está en el... ¿El ojo que hay en la sobrada? Vale, allá va Los tíos como él siempre están solteros Llevará trajes caros Pero en el fondo es un macarra Siempre pensando en montarse en la moto Tengo un panel inteligente ¿Me lo montaría en su moto? No, ni lo más mínimo Cariño, dedícate a limpiar ese cristal ¿Eh? Lo estás dejando lleno de mancha Genial, sí Conecta ahí el cabeza plano Cat, ha pasado algo con el terrario Evag, ha funcionado Madre mía ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de elogios No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no es momento de la noche No te pares, no te pares El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale, está en ello. Ahora, cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que diez del montón. El cabeza plana podría neutralizarlo. Buena idea, injertaré un demonoide en tu enlace. Recuerda que tienes que conectar al cabeza plana a la silla, ¿vale? Tranqui, que no soy un novato. Ok, enviado. Es todo tuyo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Conecta al cabeza plana a la silla, ¿vale? Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareado, nada más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Vaj? Sí, sí, estoy aquí. Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. Ube, tú relájate, ¿sí? Descansa. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... Piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación. Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skin y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? Tú tomaste el mismo camino, ¿no? Ibas por ahí con los valentinos, disparando plomo, y luego te piraste. Eh, que no es lo mismo. Haywood no es un pinche palacio en Japón. No tenía opción. Y pagué el precio por eso, ¿te acuerdas? Tres balazos al pecho. Creo que uno sigue en el pulmón izquierdo. No me pongas al mismo nivel, deshijo de puta. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Que empiece el espectáculo. Eh, Bog, ¿estuviste escuchando todo el rato? Tres horas y media. Pues, sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó, ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. ¿Qué? ¡Gracias! Todo va sobre ruedas, ¿no? ¿No? Eres un tío de lo más optimista Oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de ser tan pesimista todo el tiempo? Hazme caso Será más fácil a partir de ahora Chali, qué silencio tan incómodo ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va ¿Cuál es el colmo de un ciberloquero? Que le dejen la cara hecha un cromo Madre mía Pues No está mal ser heredero del Imperio Arasaka Es mucho mejor que ser hijo de Raul Wells Chicos, centraos, la caja fuerte Quedaos, vidilla ¿Por? ¿Qué presa hay? He perdido la señal de Yorinovo ¿Es un pinche hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura Lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro Ahí, bajo el suelo Busca un... Interruptor Interruptor ¡Apúrate! Yorinovo Podría venir en cualquier momento Yorinovo nos ha dejado un regalo de despedida No es mucho Pero tendrá que bastar Rápido, V Ándale Rápido, V Ándale No tenemos tiempo ¡Bingo! Algo se movió Ven aquí, V ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace y haznos ricos Voy Te toca, V Un segundo Tenemos compañía en el aire ¿Mog? No sé quién es Pero esto es un hervidero Todo el personal está de acá para allá Esto no me gusta ¿Cuánto falta a ti? Mierda Yorinovo va hacia el ático ¡Ya! ¡La chingada! ¡Ábrela! Ya casi está Hecho Cojonudo A ver, déjame ver Relique intacto Integridad del biochip al 100% Yo creo que sí Bien, vámonos Vámonos Joder, demasiado tarde Yorinovo va a entrar Escondeos ¿Dónde? En la columna grande ¿Es en serio? Sí Dentro ya Estamos dentro Pero eso no resuelve el problema A ti Sé que aún tenemos un puto problema Déjame un sec, ¿vale? Su gorila Peor Una leyenda de Night City Y una bien jodida ¿Cuál es el plan? Esperamos ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí ¿De qué carajos están hablando? Pag, ¿quién viene? No, no me jodas Esto no puede estar pasando Saburo Arasaka El emperador No mames Otra pinche leyenda Calla No creo que esto esté insonorizado Puta madre Por poco Pues sí Podría habernos descubierto Pero no fue así Ahora cállate ¡Qué pinche increíble! Saburo Arasaka ¿No me pensé que no me pierda? No hay nada en mi Yo tengo razón. Siempre está en la zona del mundo. Siempre está en el mundo. Siempre está en el mundo. ¿Conocese el torno? ¿Cómo que el torno del mundo? ¿Por qué me entiendes a los problemas? ¿Puedes ver mi opinión? ¿Puedes ver el problema? ¿No dirías que lo llen? ¿Puedes decirlo bien? No es decir nada de mi palabra. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Wow? ¿Esa una forma de fútbol? ¿Has dicho en tu cuero que no has pensado? ¿Y este cuero que también es un cuero? Siempre ha sido el día de este día. Siempre ha sido una vez que no haya llegado. Hasta que no haya sentido. Hasta que no haya sentido. Pero eso también está aquí. Esto es todo el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madres! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cabrón Por poco ¡El relic! Puta madre Esto no se ve nada bien ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo conmigo Checa el relic Receptáculo despresurizado Integridad del biochip al 94% Sigue bajando, ¡carajo! ¡Llama! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! V, del Compeque salen todas las noticias ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema El criomaletín está dañado Integridad del biochip al... ¡Jackie! 86% 86% y bajando ¡Mierda! Vale, escúchame Solo hay una cosa que podéis hacer Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal ¿Qué cojones me estás diciendo? El relic no puede estar aislado Hay que alojarlo en un entorno seguro Pues alguien lo tiene que hacer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Jackie? ¿Estás bien? No sé Creo que sí No siento nada Al volver Sacamos el relic Y hacemos un escáner cerebral Y un barrido Pero primero Tenéis que largaros de allí ¡Joder! ¡En eso estamos! ¡Vel! ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado! ¿Entendiste? Desde luego Señor Wells Más vale que sí Tenemos que llegar al recibidor Como sea Solo así llegaremos a la cochera Y tiene que ser en chinga Ahora sí ¡Chingón! Ahora larguemos de aquí Atención Se ha iniciado un código rojo en el helicóptero ¿Está asegurando la planta? Despejado ¡Madre! Cambio y corto ¡Que no te veas! Todo despejado aquí ¿Fuerzas especiales? Están en el vestíbulo Van a peinar el edificio Planta a planta La unidad 3 Ha localizado al residente Y un bot de combate Mocido cabeza plana Los drones se han tomado Con amenazas en el ático Y han abierto fuego Yorinobo Arasaka ha sido evacuado De las instalaciones Repito Yorinobo Arasaka ha sido evacuado ¿Qué coño está pasando ahí? No pinta nada bien Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Pekin Plaza Vaya, ¿qué tenemos aquí? Por favor, permita El silenciador servirá Las instrucciones del personal Cuidado A lo mejor afuera hay vigilancia Así que ponte chungo Entendido Cuidado 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 Por aquí Sale No probate De las habitaciones, ¿eh? Sí Despejado Nada extraño Fuera de lo normal Muy bueno Las puertas de Cerradas Parecían dañadas Atención Pues vuelve a mirar Ha iniciado un código rojo en el edificio con Pekin Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Con calma O nos verán Malditos pendejos Malditos pendejos Vamos bien V, pueden verte Atención Ya ha iniciado un código rojo en el edificio con Pekin Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Cuidado, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Cuidado Sal con las manos en alto Atención Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Pekin Plaza Sal, escóndete Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Sal, y las manos donde pueda verlas Sal, y las manos en el edificio con Pekin Plaza Es un terrorista Atentos Parece que era el último Sal, y las manos donde pueda verlas Sal, y las manos en el edificio con Pekin Plaza Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Sal, y las manos donde pueda verlas Sal, y las manos en el edificio con Pekin Plaza Hay cámaras Cuando esto termine ¡Me haré sobre tu tumba! Yo me encargo ¡Hola! ¿Dónde estás? Todo listo Atención Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Pekin Plaza Pueden ver lo que pasa Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones Puta madre Están por todas partes Malditos pendejos ¡Aca! Hay alguien ahí ¡Seguridad! ¡Abra! Un código rojo en el edificio Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal Cuidado ¡Hay cámaras! ¡No hay cámaras! ¡Yo me encargo! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo del edificio con Becky Plaza. Por favor, permítanme las invitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Nícola! ¡Se morea en la voz! ¡Sé que estás ahí! ¡Te oigo! ¡Nos verán! Yo me encargo. ¡Por supuesto! Despacio, Ube. Pueden vernos. ¡Dá la cara! ¡Vira! ¡Furia! ¡Masacre! ¡Druz! ¡Sigue resistiendo! ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo del edificio con Becky Plaza. Por favor, permítanme las invitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Atención! ¡Atención! Yo me encargo. ¡Hola! ¿Dónde estás? Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. Yo me encargo. Atención. Se ha anunciado un código rojo del edificio... ¡Hola! ¿Dónde estás? Por favor, permanezcan en sus habitaciones. Sal, escóndete. Informe de estado. Cuando esto termine, me haré sobre tu tumba. Aquí igual. Desactiva el ascensor por si acaso. Yo me encargo. Vigílenlo, celebro. V, pueden verte. Todo tranquilo. Encontradlos, joder. ¡Cierre a tu madre! ¡No funciona! ¿Y el otro? ¡Está en la alerta máxima! ¡Está por aquí! Yo me encargo. Cuidado. ¡Os verás! Atención. Se ha iniciado... ¡No tienes dónde esconderte! ¡Sal! ¡Cinco de madre! ¡Maldito terrorismo! ¡Cinco de madre! ¡Maldito terrorismo! ¡Gracias! Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con PX. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Sabía que...! ¡Estoy sangrado! ¡Malanda! ¿Dónde has metido el mío? ¡Fuego! ¿De dónde ha salido esta licitina? Buena pregunta. Ni idea. Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo. ¡Recargando! ¡Gracias! 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 ¡Seguís disparando! ¡Cobridme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay muchísimas bajas! ¡No puede ser! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡De la Main dispara! ¡Bienvenidos de nuevo con De la Main! Deje que todos sus problemas... ¡Tendremos problemas si no arrancas de una puta vez! ¡De puta madre! ¿Y tú cómo lo llevas? ¡Excelente! Aunque... ¡Nos están persiguiendo! ¡Llévala! ¡De la Main! Mantengan la calma. ¡Calma! Barricada delante. ¡Ay, cobrón! ¿Qué fuego que le pasó? Una nave hostil enemiga nos ha fijado como blanco. Déjamela a mí. ¿Por qué no se rinden ni ya? ¡Adiós! ¡Fuertas corporativas bajo ataque! ¡Aerna de hostil eliminada! ¡Oh, vientos de... ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos aún, matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterar. ¡A la mierda, eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jackie, no cierres los ojos. Misty... Lo sabía. Siempre sabe. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. El biochip. El colegio. El colegio. El colegio. La colegio. El colegio. El colegio. El señor Wells ha fallecido. ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional. Solo necesito un destino. Querría estar con su familia. El pariente más cercano del señor Wells es Guadalupe Alejandra Wells, propietaria del bar El Coyote Cojo. Lo llevaré allí sin dilación alguna. El señor Deschamps lo espera en la habitación 204. Nos vemos en Primera División, Jack. El Coyote Cojo El Coyote Cojo Anda, fíjate. ¿Otro fan? Hola. ¿Por qué siempre estaremos en deuda con él? Arigatou, Koseimas, Saburo-san. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame pasar. Te espera. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Sí, lo está. Muerto. Mis condolencias, amigo. ¿Y el Relic? Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka. Muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! ¡Cualquiera que tenga que ver con este desastre, se puede dar por muerto! No. Hay que irse de Night City. No me digas. Llama a Evelyn. Cerramos el trato, cogemos nuestra parte y salimos del radar. De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Parker, los Edis. Y luego dejamos Night City atrás. Pero primero, la cara la tienes hiela de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. ¡Soy! 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 Me encanta. ¡Soy! 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 Muy bien. ¿Recuerdas nuestra primera charla? Dex, ¿qué coño haces? Vida larga y tranquila. Ni breve ni gloriosa. ¡Hola! ¡Ey! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. ¡No te puedo dejar seguir! ¡Eh, eh! ¡Buen rollo! Colocado para variar. ¡No te puedo dejar! Voy a despedirme de todos vosotros. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Estoy malgastando vuestra vida, siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Así sí, vamos bien. ¿Cuánto quieres por ella? Ajá. Vale. La quiero hoy. Estupendo. ¡Johnny, espera! No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. ¿Quieres que me raje? Eso es más bien típico de ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido una puta nenaza, Carrie. Te daré un consejo. Te daré un consejo. Por los viejos tiempos, deja de serlo. Es hora de entrar en el futuro. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepientas. ¡Ey, Silverhand! ¡Ey, Shaitan! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! ¡Y no te lo quites! ¡Vale! Los muelles están en llamas. Pacífica, aislada, sin electricidad. Hay TPP en todo, Watson. ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a Monaguillo. Son lentejas troco. Objetivo localizado. ¡Dale, caña! ¡Dale, objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Yoni! ¡Saitan! ¡Yo me encargo! ¡Mierda! 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 Joni, ¿te acuerdas de esta? Poner las cargas en el ascensón, armarlas, dejar que la gravedad te encargue. La explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja en el... Habrá poco tiempo para la vida. ¡Me conecto! ¿Es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Come los gatos? ¿Cagan las ratas? Murphy, no me jodas, el servidor no es para que juegues. ¡Anuncio de evacuación! ¡Que salga por todas las frecuencias y sigamos! ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Joni, te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Suelta el arma! ¡Preparaos! ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Eres puta madre! ¡Me enfrento a un objetivo hostil! ¡Vais a morir! ¡Sengo un joven para morir! ¡No condenarles! ¡No condenarles! ¡No condenarles! ¡No condenarles! ¡No condenarles! ¡No condenarles esperanza! ¡Johni! ¡La carga! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! ¡El demolitrón! Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara a los cables! ¡Dales caña a los rotores! ¡Ya vamos! ¡Aún no he terminado! Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. Búscate la vida. Si quieres abrirte de aquí, tienes cuatro minutos. Puerta abierta. ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, España. Me quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Adelante! ¡Unidades abatidas! ¡Unidades abatidas! ¡No, no, 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 no! ¡Va, va, va! Cerca del punto de acceso. ¡Pincha! Mola el rompehielos. Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. Me despollo. ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas. Gracias, Morph. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, en Bole, Bunique, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. ¡Están subiendo! ¡A la azotea! ¡Deprisa! ¡Es Adam Smasher! ¡Johnny! ¡Pírate! ¡Morphy! ¡La puerta está cerrada, pero no aguantará! ¡Como Rey Johnny! ¡Como el viento! ¡Smasher! ¡Te lo dije, pequeño Johnny! ¡Te dije que acabaría contigo! ¡Suscríbete! Entendido. Voy a ir. Intentémoslo una vez más. Tus compañeros, ¿quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? El jefe no parece muy contento con tu curro. ¿Qué tal? Más debo... ...más debo hablar directamente. ¡Joder! ¡Lo he conseguido! Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ajimero! 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 ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El potencial se acabará. ¡Suscríbete! 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 ¿Es tuya? ¡Misty! ¿Le baja la presión? Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. No hay otra. No hay otra. ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. V. ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio. Y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego... No te descojones de mí. Pongo una bomba en la torre Arasaka. No hay de qué reírse. V. ¿Qué reírse? V. ¿Qué reírse? V. 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 En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. V. 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 Vi que nunca me habías mirado así ¿Qué pasa? Bueno, verás No te queda mucho tiempo, chaval ¿Que no? ¿Qué? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas El constructo de Silverhand Está sobreescribiendo tu conciencia Haciéndose con el control de manera gradual Hasta que tú Desaparezcas V, es importante que comprendas bien esto ¿Pero me curarás, verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad Pero esto Esto me supera No sé ni por dónde empezar Vic, tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay un constructo Una conciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip en tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Deister de Sean ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva mala decisión del señor de Sean Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso La gente no casca Y luego se levanta Como si no pasara nada Solía ser así Ahora eso solo pasa Si no tienen un dispositivo secreto Corpo preparado Para resucitarlos ¿Y qué pasa conmigo? Con mi conciencia He vuelto del otro lado Y ahora tengo que hacer Como si el cambio fuera normal Pregunta a los ingenieros de Arasaka Que construyeron esa cosa Solo sé que tu mente se va a desvanecer Y no va a ser agradable Desde el punto de vista del biochip Tus células cerebrales son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo ¿No podemos limitarnos A quitar el chip? ¿O desconectarlo? Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Vic Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada Para ayudarme Pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Misty Le pides demasiado A un carroza Como Vic Venga V Vamos a llevarte A casa Y entonces Palmó Y yo pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado Ya ¿Verdad? V Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien Omega bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Debería mantener A tu invitado En silencio La pseudoendotricina Es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio Tengo que echarme un rato Toma Tengo algo más Para ti Vic te la sacó Del cráneo ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes Que dormirás algo? Misty Eres un cielo Gracias Buenas noches Ube Felices sueños Adiós Joder, tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? ¿De dónde hostias sales? ¿Cómo es que estamos hablando? ¿Y cómo carajo voy a saberlo? ¿Pero qué mierda de polvo eres tú? ¡Vete a la mierda! ¿Para quién curras? ¡Empieza a largar! ¡Mierda! ¡Mierda, puta! ¡Puto chip! ¡Yo mismo me arranqué esa mierda! ¡No, espera! ¡Tomaré el control! ¡Encontraré el modo! ¿Me oyes? Hasta nunca, gilipollas ¡Así no! Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo Siento que nuestras mentes se tocan Soy como el moho en la fruta Te invado No puedo hacer nada ¿Me oyes? Coño, si pudiera potar, lo haría Solo es una copia del engrama Estoy fuera, en alguna parte, seguro Voy ¡A matarte! Hazlo ¿A qué coño esperas? La hostia ¡A matarte! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Y eso por qué? Porque soy el que te ha salvado la vida Todavía no he podido aclararme las ideas Después de todo lo que ha pasado Eso no va a pasar en mucho tiempo ¿Y qué? Si quieres vivir Debes volver al ring Ya ha sonado la campana Tom Stein, estoy esperando ¿UV? Me alegra escucharte Por fin Hace mucho que no hablábamos Desde que Jackie falleció ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Mi hijo está muerto Pero aquí ando Resistiendo Siento Mucho tu pérdida Siento mucho Tu pérdida Jesucristo, Uve Viviste en nuestra propia casa Ten la decencia de no tratarme Como a una extraña que apenas conoces Te iba a llamar Preparé una ofrenda para Jackito No se puede ir Sin una despedida adecuada ¿La ceremonia? ¿Será en el Coyotecojo? Estarán muchos de sus amigos No digas más, Mamá Jules Allí estaré No lo dudé Ni por un momento Hasta luego, Uve Con las últimas noticias locales Se acerca el 54 aniversario del desastre El CGA Y si se acerca el 1 de la tarde Se acerca el día de la mía Uncle it No lo dudé Y si se acerca el 1 de la tarde En el 20 Panther En el 20 Kelvin Los pimientos de Night City temblaron con la detonación de una bomba nuclear táctica en el cuartel general de Arasaka La explosión mató en el acto a 12.000 personas más otros miles que sucumbieron a la radiación aguda Este trágico incidente que algunos atribuyen a las excesivas tendencias imperialistas de Arasaka Ha marcado para siempre la historia de nuestra ciudad Y ahora un mensaje importante para los residentes de Watson El problema de los indechos que afecta a la red de alcantarillado del distrito Se abordará mañana con la fumigación de los turistas ¡Suscríbete al canal! 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 El billar. Hay que sacarlo de aquí. ¿En serio? Es enorme. Uve, me alegra verte. Siéntate. Ándale. ¿Quieres una cerveza? No me importaría. Salud. Pasó mucho tiempo. ¿Cómo has estado? He estado mejor, la verdad. ¿Qué está pasando? Esa noche, cuando murió Jackie. Digamos que las cosas no han sido fáciles desde entonces. Sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Estoy preparando una ofrenda. Todavía queda demasiado por hacer. Quiero participar en la ceremonia, pero quiero hacerlo bien, siguiendo la tradición. Poner algo junto a su ataúd que haga justicia a su memoria. Pero no tengo nada. Pero tus intenciones son buenas, mi niño. No te preocupes. Es algo simbólico. Busca alguna cosa en la cochera. Todo su pasado está ahí. ¿Y aquí tenía una cochera? La usaba para su motocicleta, más que nada. Pero hace poco se mudó. Estoy segura de que encontrarás algo ahí. ¿No le importará que revuelva sus cosas? No, mi hijo. Él ya no está. Y los funerales son para los vivos, no para los muertos. Toma la llave. Gracias, Mama Wells. Oye, no es nada, Ube. Sabes respetar. Admiro eso. La cochera está en Republic. Nos vemos. Hola, Ube. ¿Estás aquí sola? No es precisamente el barrio más seguro de la ciudad, Misty. Ya me sentaba en las escaleras con diez años. Ahora tengo veintiséis. Si tenía que pasarme algo, no habría tardado tanto. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperar aquí sentada. Y sí, esperarlo a él. Aunque sé que no va a volver nunca. Últimamente vengo aquí a sentarme. Una hora, a veces dos. Es una tontería, pero... lo echo de menos. Mucho. ¿Quieres sentarte y charlar? No es una tontería. Es, bueno... humano. Supongo. ¿Os conocíais desde hace mucho? De media vida. Nos criamos en las mismas calles. Nos veíamos mucho, pero no teníamos relación. ¿Hasta hace un año? Sí. El mejor año de mi vida. Jack hablaba mucho de ti. Siempre decía que significabas mucho para él. ¿En serio decía eso? Seguro que usaba otras palabras. Es posible. Pero eso es lo que quería decir. Estoy seguro. Tú pudiste conocerlo de verdad. Al ya que auténtico, todos los demás pensaban que era un payaso con cara de chulo y dos cojones. Pero se equivocaban. ¿Qué veías en él? Voy a contarte una cosa que me dijo. Me dijo que pararía una bala por mí, sin pensárselo, aunque lo matara. Como buen chaval de Haywood. Es un hombre con sueños, ambiciones. Lo único es que le costaron la vida. Ahí dentro hay una buena parte de su pasado. ¿Por qué estás aquí fuera? No tengo la llave. ¿Y aquí no te la dio nunca? ¿No llegasteis tan lejos? Me la ofreció. Pero quería que tuviera un espacio para él solo. Mamá Wells va a organizarle una despedida a Jackie. Necesito algo que le importara de verdad. ¿Me echas una mano? No sé si debería entrar ahí, V. ¿Es muy pronto? No, no es eso. Mamá Wells y yo no tenemos la mejor relación del mundo. No querrá que toque sus cosas y perturbe su recuerdo. De eso estoy segura. Ya aquí querría que entraras. Eso es más importante. Vamos. Un bonito pedazo de metal y mecánica. Estaba como loco. A Jackie le encantaba hacer pesas, ¿no? Decía que era su forma de meditar. Siempre estaba con que las pesas escuchan mejor que nadie, que entienden tus problemas y nunca dan consejos absurdos. Debe de llevar aquí desde 2020. Cerrado. ¿Qué habrá ahí dentro? Era su guarida. Donde dormía. Seguro que tenía otra llave. Vamos a buscar. Estará escondida en algún sitio. Están llenas. Su favorita. Su reserva estratégica. No se toca. ¿Y eso? No puedes tocar una reserva estratégica, ¿va? No. No. ¡Gracias! No hay hombre que no tenga de estos en su leonera, ¿eh? Decía que eran de coleccionista, que ya no se fabrican. Seguro que están puestos ahí por eso, ¿sí? Un balón firmado por Dante González. También era de Haywood. A todo el que jugaba a la canasta, Dante le daba mil vueltas. Puede que fuera el primer chaval que dejó los valentinos. ¿Como Jackie? Sí, los dos querían algo más en la vida. Ahora Dante es capitán de los Blackouts. Le encantaba trastear con motores. Se montó en su primera moto con 15 años. Conociéndolo, es un milagro que no se estrellará. ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway. Jack se lo leyó muchas veces. Antes de cada trabajo gordo. Decía que el autor era un tío más duro que Morgan Blackhunt. ¿Te lo has leído? ¿Está bien? No. No tuve ocasión. Pero sería una buena aportación a la ofrenda. Jack en su más pura esencia. Bueno, ya tienes algo para la ofrenda. Pero podríamos buscar un poco más. Esto le pegaría. La encontré. Jack... ¿Es un mandala? ¿Es un mandala? Es una larga historia. Oye, ¿estás bien? Estoy mucho mejor que bien. Una vez le dije a Jacky que debía sacar la energía oscura de este sitio. Que un mandala de arena podía servir. Me dijo que con arena haría un castillo. Un hogar. El escondite de la familia Wells. Una fortaleza. Algo. Supongo que lo impresionaste más de lo que pensabas. Supongo que sí. Es precioso. Es... Es horroroso. Pero también es lo más bonito que he visto en mi vida. ¿Un acuario? Era de taco ¿Y taco era...? Su pez Un tiburón enano, miniatura Suena que era un pez muy caro No creo que lo comprara ¿Un cinturón de cuero? Es como un recuerdo De su padre Lo usaba para pegar a Jackie y a su madre Hasta que un día Jackie se defendió Le pegó una paliza y le dijo que a la próxima lo mataría Al viejo lo hospitalizaron Y luego se miró ¿Por qué lo conservó? Por si su padre volvía algún día Pedazo de recuerdo Bonita foto El tequila favorito de Jackie Sin abrir Era su amuleto de la suerte Una de las primeras botellas de Jesús de abajo ¿El fundador de tequilas, Sanson? Solo hay cien en el mundo Y noventa y nueve están en manos de ricachones ¿Cómo se hizo Jackie con esta? Se la vendió una abuela de crépita en México Decía que de abajo le había robado la receta Me la llevo Es ideal para Jackie Vámonos ya Sabe, sube Voy a quedarme un rato Me despediré de él aquí De todos modos, mamá Wells no querrá que vaya ¿Qué pasó entre vosotras? ¿Cuál es el problema? Digamos que no me veía con buenos ojos Como candidata a nuera ¿Qué tenía contra ti? Que no me llamaba Camila Y no era la ex de Jackie Camila era la favorita de mamá Wells Vale Deberías ir, Misty Tienes derecho a estar allí Prefiero no molestar a mamá Wells Es para la familia Para él era su familia Supongo que tiene razón Gracias, sube ¿Qué? ¿Vamos? ¿Has pensado en irte de Night City? Claro Una vez hasta lo intenté ¿En serio? ¿Cómo? Hice las maletas y me fui de la ciudad Quería ir a Nepal Pensé que podría quedar... A la semana me di cuenta De que no podía vivir sin el ruido del tráfico Y los gritos de los vecinos Lamento mucho tu pérdida Era un buen chico Entonces levanté una copa por él, padre Unas cuantas De acuerdo Lo haré Uve Me alegro de que estés aquí Estamos por empezar Siéntate Por favor Hey, Uve Quiero agradecerles a todos Por haber venido No les voy a decir Qué clase de hombre era mi hijo Ni voy a lamentar cuánto lo extraño En vez de eso Les voy a contar una historia Cuando tenía unos Diecinueve añitos Y aquí estaba en Los Valentinos En ese entonces Estaban en guerra con Maelstrom Recibí una llamada del hospital Me dijeron que le habían dado tres tiros Justo en el corazón Estaba consciente cuando llegué Tenía tantos tubos conectados Que parecía un pulpo o algo así Y me dijo No te preocupes, mamá Mira Soy antibalas Nunca me pasará nada malo Y cuando me fui Se quitó el anillo de Los Valentinos Juró que no lo necesitaría más Pero no tenía miedo No quería preocuparme Descansa en paz, mi hijo Los miembros del club de boxeo De los Diablos de Night City Teníamos un dicho Elige a tus mejores amigos Entre los boxeadores que te dejen KO Y es verdad Jackie tenía un cañón por brazo Nadie me ha pegado con tanta fuerza Casi lo noto todavía Doce asaltos, colega Me mandó Kamporta Lamentan no estar aquí Todavía le quedan cuatro años que cumplir Me pidió que leyera esto Recuerdo cuando Jackie se nos unió Era un niño fuerte Cuando decía que iba a hacer algo Cumplía Tenía olor O-ol-honor Podría haber llegado lejos Mis condolencias a la familia Que descanse en paz ¿Alguien más? Yo Me acuerdo mucho De cuando Jackie y yo Nos conocimos Todo empezó Cuando me puso una pipa en la cabeza Entonces llegó la poli Nos dieron una paliza a los dos Mitad culpa mía Mitad suya Salimos por piernas juntos Media hora después Estábamos cenando en casa de mamá Wells Resultó que teníamos en común más de lo que creíamos Principios Jackie Wells El mejor amigo que se podía tener Leal hasta la médula Cuando se empeñaba en algo Estaba dispuesto a morir para conseguirlo Una vez me dijo Bro Lo único que no podemos hacer Es temer a los demás Se habría sacrificado Por sus seres queridos Sin ninguna duda Pero lo más importante Jackie amaba la vida Y no tenía miedo Era transparente Y no se pensaba las cosas Sino que iba a por ellas Creía que era prueba de balas Y que se convertiría en leyenda En el Afterlife Al final Hizo lo que se había propuesto Cagarse en los zapatos De gente poderosa Si nos está viendo Seguro que ahora Está enseñándoles el dedo corazón Un chaval de Heywood Con mucha ambición Descansa en paz, Chum Me gustaría hacer un brindis Por mi hijo Gracias por tus bellas palabras Zubé Me alegra que estés aquí Fue una hermosa ofrenda ¿Te sirvo otra? Por Yaquito Hecha Por Jackie Amén, hermano Me tomaré otra Toma todas las que quieras Es raro Estar aquí Tengo la sensación De que voy a voltear Y lo veré sentado En la barra En su lugar favorito Donde siempre se sentaba No me provoques Hoy no Veo que los valentinos No se han olvidado de Jackie En días como estos Hasta los pendejos Más cabrones Presentan sus respetos Jackie tenía principios Era lo que lo motivaba A luchar Oye ¿Estás bien? Sí Creo que mentalmente Sigo en esa cochera Necesito un segundo ¡Ey, tú! Tómate algo con nosotros Por Wells Vale ¿Por qué no? Por Wells Que descanse en paz ¿De qué conocías a Jackie? Empezamos juntos ¿En los valentinos? No En el pinche club De la parroquia Solo tengo buenos recuerdos De él Descansa allá arriba Brother Creo que no nos conocemos Gustavo Horta V Eso escuché Lo sentimos mucho Amigo Yo, Campo Y todos los valentinos Gracias De momento no Gracias Lo ves Hay que saber parar Ya, no mames Ándale Lo echaré de menos Muchísimo Yo también, brother Yo también Por Jackie Que ha pasado a una vida mejor Jackie Wells Orgulloso hijo de Heywood Voy a hablar con los demás Claro Nos vemos Con la pérdida Has venido a despedirte De uno de los tuyos Padre Vine a despedirme De un buen hombre Padre ¿Conocías bien a Jackie? Recuerdo el día en que su madre Lo trajo al mundo El día en que su padre se fue El día en que te recibió en su hogar Sí, V Lo conocía bastante bien Oye, padre ¿Crees que Jackie nos está mirando Desde arriba? Creo que conoció a Dios Que estuvo ante él ¿Nada más? No sé si Dios se fue De ese encuentro feliz Pero estoy casi seguro De que Jackie sí ¿Cómo va todo en las calles? No es el lugar adecuado Para hacer negocios Tengo que irme ya Ve con Dios Se llama Misty ¿Qué? Misty Y era muy importante para él ¿Lo entiendes? Venga Invítala a cenar Es lo mínimo que se merece ¿Sabes qué? Eres un buen muchacho Jackie hubiera querido Que te quedaras con esto ¿Estás segura? Jackie Me matarías Si la rayara lo más mínimo Entonces No le hagas Ni un rayoncito Gracias La cuidaré Como oro en paño Cuídate, V Vas a comer V O Así Quítate Co Nos ¡Suscríbete! 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 Siéntate. No tienes tan mal aspecto. Aunque, en el coche, dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a Vic le gusta largar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecido. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Park. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con Yorinobu Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo mismo. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. ¿Por qué crees que se ha pirado? Intenté localizarla. Pero sin éxito. Sospecho que ocultó su rastro. Has dicho que Parker podría ayudarte a sacar el relic. ¿Trabaja para una corporación? Haces muchas preguntas. Tienes muchas cosas interesantes que decir. Tal vez ahora te toque a ti decir algo interesante. Pienso castigar duramente a Yorinobu Arasaka por el crimen que ha cometido. Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder, así que... Ove, espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka. Debe responder por su crimen, su persidio. ¿Buscas justicia? ¿En Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito pruebas. ¿Y crees que confiarán en un Merck? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y cuál es el plan? ¿Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable en un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La kurupa es de un chip, el RERIC, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman, su creación. Incorrecto. Hellman es un peón. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman huyó de Arasaka. La traicionó. No. 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 ¿Por qué iba a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. ¿Que no sea un especialista de Arasaka? No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. No hay tiempo que perder el poder. Desvanecido de la faz de la Tierra. ¿Alguien ha estado ocupado últimamente? No me quedaré de brazos cruzados. Mientras haya información que encontrar y situaciones para las que prepararse. O sea, ¿lo que es tu curro? Lo que era mi curro. ¿Por qué buscas a Helman? Fue el que adelto a Sabrosama de los planes de Yorinobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos. Chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio. Un club llamado Afterlife. Ajime. Me despachó con rapidez la reina de los Fixers. ¿Quieres decir que trabajabas para Saburo, pero no tienes ni idea de cómo tratar con los poderosos? No quería tener nada que ver con el hombre acusado del asesinato de Saburo Arasaka. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Helman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y mar educada. Con un poco de suerte encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí. Siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. Pero honor es solo honor. Seguro que Yorinobo Arasaka estaría de acuerdo. Ese tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Helman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Helman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas, Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Déjame en paz, coño. No tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo. ¿Qué quieres de mí? ¿Aún andas escocido por lo de la otra noche? Intentaste matarme. Bueno, he cavilado un poco y he cambiado de idea. Ya no quiero que casques. Anda y que te den, puto psicópata. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny. Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. guaranteed que si no pierdenlas sin sus ru frijos del Perú. No hay ningún equipo. Hasta luego decirlo todo. Te alegro que la memoria del Perú. Túρχamos tú al Design de la Universidad del Singh del Presidente del Puebre. Le captures el número de tres cincion chop xDuu. Juan 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 Juan. Juan 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 Juan. ¿V? ¿Eres tú? Madres, creí que estabas muerto. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad, no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Judy, eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el lisis? Eh, ¿no te conozco de algo? Tengo buena memoria para las jetas. ¿A pasar un buen rato? Busco a Judy, la de las negros. ¿Está en su cubil? Ajá. Baja por las escaleras. Le diré a Judy que vas. Si espantaste a algún cliente, te pido. ¿Qué te gusta lo que ves? Dime. No pasa nada. En serio. Ayer por la noche. Era el río. ¡Ey! ¿Dónde vas? Aquí no hay nada que ver. Déjalo. Es el río de Judy. Y mientras, yo intentaba cerrarlo. Porque necesitaba que me pudiera por la tarde. Para acoger a mi hija de la guardería. Deja de decirle a todas las lumis que vengan aquí. ¿Qué coño quieres que haga con esta peña? Si tanto te preocupan las almas perdidas, atiende a tu invitado. ¡Sus! Todavía no terminamos. Ya te digo, si hemos terminado. No piensas dejarme en paz, ¿verdad? No tenemos nada de qué hablar. ¿De qué iba eso? Todos en esta ciudad viven en una pinche burbuja. Y puedes volar bien alto o hundirte la mierda. Parece que Susie tiene claro lo que quiere. ¿Es tu jefa? ¿Te viniste hasta acá nomás para saber quién es quién en las mugs? Oye, ¿has visto a Evelyn? Tengo que hablar con ella. Es importante. ¿Por qué? ¿Para que sea el chivo expiatorio de tu golpe culero? Veo que estás al tanto del golpe. Eso es que has hablado con ella. Sé que la cagaste y que a tus chumbas los mataron. Súper pro. Yo también me llevé lo mío. Es solo un rasguño. Otro gaje del oficio de Ser Merck. ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien con tanta evasiva? A ver, algo sencillito. ¿Dónde está? ¿Por qué es tan complicado? Porque no confío en ti. Así de simple. Mira, aquí todos nos la hemos jugado, ¿vale? Fue Evelyn la que nos metió en el fregado. Y ella ya sabía de qué iba esto. Bueno. Parece que todos estamos hasta la madre. Pero la desesperación se te nota en la cara. Vale. Digamos que estoy jodido. El biochip que mangamos me está matando lentamente. Evelyn encargó el trabajo. Así que podría saber cómo detenerlo. Por eso necesito saber quién la contrató. Digamos que te creo. Está bien. Evelyn es una muñeca. Solía trabajar en el Klaus. Yo la buscaría ahí. ¿Y dónde queda eso? Sobre la mesa hay una cigarrera con la dirección. Tómala y dásela a Evelyn cuando la encuentres. ¿Una megatorre? ¡Qué lujos! ¡Espera! Pues... nomás dime cómo está. ¿Sí? Te llamaré. ¿Vale? Gracias. Gracias, Evelyn. Una muñeca. ¿Por qué no me sorprende? Eres un engrama en una mente que se esfuma. Nada debería sorprenderte. Pues nos pasamos por el Klaus ese, ¿no? ¿Por qué no? Pero tú te crees que un día amaneciera... ¿Qué coño miras? Si quieres decir algo, suéltalo. Joder. Menudo movidón con Judy. ¿De qué iba eso? ¿Y a ti qué coño te importa? ¿Vas a seguir dándome la brasa sobre la responsabilidad hacia los demás? Venga, no te cortes en ir de guay. Solo es curiosidad. La curiosidad no sirve de un carajo si no tienes los puños y los cojones para respaldarla. ¿Qué le ha pasado a Evelyn Parker? ¿Por qué me preguntas a mí? Ya has hablado de ella con Judy. Claro, pero tú eres la jefa. Evelyn desertó de las mox. Hace la tira. Y si no eres una mox, me la suda lo que te pase. El club se levantará una buena pasta. Y también la gasta. ¿Qué pasa? ¿Quieres invertir? Nos hicimos con este garito hace la tira. Y todos los días me pregunto cómo es que sigue en pie. ¿Nos apañamos? Se dice que echas una mano a las Loomis. Esa es una historia más vieja que el fuego. ¿Qué fue? ¿Una revuelta? ¿Una muñeca asesinada? No la primera. Solo la que rebosó el vaso. Las calles se llenaron de gente cabreada. Así es como empezaron las mox. Pero se acabó. No podemos ayudar a toda la ciudad. Olvídate de él. Pero qué carita más mona tienes. Venga, hazme y te lo es por las neuras de Jodie, ¿verdad? Mierda de la buena. Llama el señor Hanson. Si buscas trabajos por Pacífica, llámame. Yo me llamo V. ¿Nada de encantado de conocerte? Es todo un honor conocerte. Si quieres hacer negocios, llámame. El señor Hanson. No hay mucha barra. Lo que se piensa. Lo que se piensa. ¿Qué tal quieres hacer? No hay mucha barra. Lo que se piensa. Lo que se piensa. Lo que se piensa. Lo que se piensa. ¡Bien de encantado de conocerte! ¡Bien! Hchedo! ¡Bien de encantado de conocerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el pago, y después todo listo para aventurarte en el Clouds. Aquí tienes. Y el pago ha sido realizado. Si vas a relajarte primero, toda la planta está a tu disposición. Skye te espera en la cabina 9. Desconecta, por favor. ¿Ya está? En el Clouds tenemos una estricta política anti-armas. Por favor, déjamelas con otros objetos peligrosos. ¿Solo dos quieren abrirse de patas para ti? Lamentable. Johnny, cómete una polla. No te preocupes. Tus juguetitos estarán a salvo con nosotros. Gracias. Disfruta de tu estancia. No está mal, pero estaría mucho mejor si fuera real. Me comería esos muslos. ¿No puedo entrar? ¿Y eso? Pero si vengo cada puta semana. No está autorizado a pasar a la zona B. Sí que lo estoy. No, señor. No lo está. Puede hablar con el gerente, si quiere. No, tío. Voy a tratarlo contigo, aquí y ahora. Tú no sabes con quién hablas. Este capullo, no pilla que tengo la actualidad. Por lo que veo, se ha anulado su calidad de software. ¿Qué? ¿Cómo dices? Por favor, mantenga la calma. Si no, tendré que escoltarte afuera. Ya. ¿Vas a volver a ver? Ahora subo. Antes tengo que ver. Antes tengo que ver. Antes tengo que ver. ¡Suscríbete! ¿Pero tú qué miras? ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un pervertido de tomo y lomo! ¡Se me daría mejor si no tuviera cierto parásito cerebral! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, soy Sky. ¿Tú debes de ser Vincent? Bueno, esto va a estar interesante. Vale, V... Te mueres. ¿Cómo sabes que me muero? En tu interior. Lo temes. Te acobarda. ¿Y si es así? ¿A ti qué te importa? De todas las voces de tu cabeza. La que más grita es la que pide ayuda. Mira a tu alrededor. Todo esto lo has hecho tú. Hay algo en los espejos. De hace tiempo. Es una proyección. Tu panorama interior. Justo lo que necesitaba. Terapia con una robopilingui. No estoy aquí para analizarte. Eso no es lo que hago. Estoy aquí para colmar tus deseos más profundos. Busco a Evelyn Parker. Antes trabajaba aquí. ¿La conoces? ¿Sabes dónde está? Está claro que necesitas respuestas. Pero no las que crees necesitar. He hecho una pregunta sencilla. Evelyn Parker no es lo más importante que buscas. ¿Verdad? Puedo leer tu miedo. Tienes miedo de otra cosa. Tengo la moto. Sé dónde eres. ¿Crees que me conoces bien? Vale. Dime de qué tengo tanto miedo. Es algo de lo que no hablas. Todo el mundo puede tener secretos. Y yo los tengo por buenas razones. Dilo. Dilo en voz alta. Pero no por mí. Por ti. La palmeé una vez y ahora pues otra. No tengo ni guarra de cómo evitarlo. Ya está. ¿Contenta? Tienes miedo porque has renunciado a tus sueños. ¿Qué pasó con lo de convertirse en el mejor de Night City? Aún quiero ser el mejor. No he renunciado a eso. Aunque cada vez quedan menos opciones. Solo quiero que el mundo sepa que estuve aquí. ¿Qué importé? En lugar de vivir un sueño, vives una pesadilla. Tienes miedo de que te borren como si nunca hubieras existido. ¿O es solo el miedo a convertirte en alguien diferente? La muerte es la muerte. Va a pasar. Fin. Eso no lo puedes saber. Ni siquiera si ya has estado ahí y has vuelto. Créeme. He estado. Y es aburrido que te cagas. Desde entonces no has dejado de pasarlo mal. Temiendo el futuro. ¿Qué pasa? Es que todo lo que me ha pasado es jodido de superar. La muerte era algo que les pasaba a los demás. Joder, que yo hacía que le pasara a los demás. Ahora me van a dar boleto. No fue bastante con Palmar una vez. Ahora tengo que repetirlo. Lo que te aterroriza es lo absurdo de la muerte. La lucha fútil. ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. ¿Qué es? ¿Me lo vas a decir tú? Nunca te has achantado ante nada. Incluso cuando quizá deberías haberlo hecho. Has pasado por Night City sabiendo que una bala perdida te podía encontrar llamando a un taxi. Pero eso nunca ha evitado que actuaras. Que fueras donde había que ir. Y no te va a detener ahora. ¿Cómo me adapto a los cambios tan rápido? Ya te estás adaptando. Has causado un impacto. No hay nada en este mundo que no esté en proceso de convertirse en otra cosa. Como tú. No mires atrás. Si tienes que matar, mata. Si tienes que quemar el mundo hasta los cimientos, que arda. Gracias por todo. Joder. Es que ni tengo ganas de levantarme. Pocos lo hacen. Pero todo tiene un final. After Life. ¿Qué pasa aquí? Esa maldita cosa me ha echado. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? ¿Has tirado del freno de emergencia y me has sacado solo para hablar? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo mal? Últimamente me como mucho el tarro, pero esto ha sido diferente, refrescante. Es lo que hacemos en el Cloud. Ya pillo por qué viene la peña, por qué vuelven. Pero yo quiero otra cosa. Evelyn Parker. ¿Qué sabes de ella? Poca cosa. Cada cual tiene su cabina, sus problemas, sus pequeñas burbujas particulares. Es un ecosistema muy frágil. La gente como tú que entra a saco, que intenta cambiarlo, no puede ser. Tienes que ayudarme, por favor. No soy una amenaza, pero ella podría estar en un lío. Solo quiero hablar con ella, saber si... No sé si te has dado cuenta, pero ser muñeca no es lo más seguro del mundo. Hoy estás, pero mañana no. Quizá has cascado. ¿Y ha pasado algo raro por aquí últimamente? Vale. Se dice que un cliente la dejó hecha un cristo. Pero no sé nada más. Esas mierdas pasan por aquí más a menudo de lo que nadie quiere admitir. Deberías preguntarle a Tom. Esos dos eran inseparables. No paraban de cotillear. ¿La atacó un cliente? Supongo. No sé, fue un follón tremendo. Seguridad entró y se encargó de todo. Por aquí no se puede ir preguntando. Es mejor no ver nada, no oír nada. ¿Dónde pasó? En su cabina. Te dije que estaba con un cliente. ¿Me dices el número? Once. ¿La cabina está ocupada? No. Desde entonces está fuera de servicio. Tengo que entrar en esa cabina. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Nada que te importe. La pu... Claro. Pero no vuelvas. Jamás. Habla con Tom. ¿Quién es Tom? Una muñeca, como las demás. ¿Quién sino? ¿Dónde lo encuentro? En la zona VIP. Cabina 2. Creo... Gracias. ¿Ves? Al final sí que has sido útil. ¿De verdad crees que no se acuerdan de nada? Esa es la idea. Se supone que no deben recordar. Nada de nada. Más bien... Entonces, ¿cómo es que siempre retoman la conversación donde lo dejamos? ¿Eso no es recordar? Se guarda en los chips de muñecas que almacenan los personajes. Espera. Rebobina. ¡Nuestro argentinoliche. ¡Trasabone! 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 ¡Estamos listos. ¡Trasabone! ¡Sakume! ¡Trasabone! ¡Lo entran! ¡Acabemos con esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Acojonó! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Matar es divertida! ¡Matar es divertida! ¿Entramos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es a ella a quien se le fue la pinza. ¿Qué te parece? ¿Cibersicosis? Sé que suena raro, pero quizá la hackearon en remoto. ¿Un netrunner? Qué raro. Sangre. Fresca, pero no mucho. Diría que de una herida, no de una muerte. Debo devolverte tus armas. No sé, solo trabajo aquí. No sé, solo trabajo aquí. No sé, solo trabajo aquí. Oye, buen trabajo. ¿Alguna vez has pensado en la carrera diplomática? ¿Crees que la tiene de dos? La encontraremos allí. Uwe, si fuera evidente no sería un puto fantasma en un chip conectado en la cabeza de un fiambre. No tengo tiempo para ir lamiendo culos. Muy de acuerdo. Pues claro. A ti te habría puesto tirar una bomba H en este sitio. Tampoco hay que salirse de madre. Hay otras maneras. Pero una cosa está clara. Los garras no lo van a olvidar. Sí, tenías un plan y se fue a tomar por culo. Y tú, de paso, no estás en condiciones para encontrar a Helman. ¡Joder! ¿Qué coño pasa? No, no, me cago en... ¡Joder! ¿Qué cojones quieres de mí? Vamos pisando huevos. Antes de saber cómo sacarte el chip, la palma es fijo. Tú mismo dijiste que me querías fiambre. Y luego te dije que me había dado otra neura. ¡Hostia! Ahora quiero que vivas. No tengo palabras para describir lo jodido que estás de la cabeza. Solo necesitaba algo de tiempo para pensar. Y ya que la vida me ha dado otra oportunidad, pienso aprovecharla. ¿En plan Carpe Diem? ¿Vas a ver la aurora boreal, construir una casa y correr con los mecabizontes en bolas? Voy a acabar lo que empecé. Volveré al ruedo. Quiero cargarme a Saka y quiero que me ayudes. ¿Y eso? ¿Eres un carca moralista? ¿O se la tienes jurada a alguien? ¿Y a ti qué te importa? Tú solo tienes que llevarme del punto A al punto B. Mira, sé cosas. Sé dónde podemos salvarte el pellejo y quién puede ayudarnos. Tú te libras del chip y yo me ventilo a Saka. Ahora, todos ganamos. Necesitamos el almicida. Y en Mikoshi podremos pillarlo. Bueno, vale. Mikoshi, ¿me cuentas qué es? A ver, si estás conectado y navegas por la red, Arasaka puede usar el almicida. Una IA que atrapa tu conciencia, te fría el seso y se lleva tu alma. ¿Hasta ahí bien? Claro. Así fue como te convertiste en constructo. Justo. Pues Mikoshi es donde el almicida hace de las suyas. Allí almacena los engramas de sus víctimas. Sigo sin saber qué tiene que ver Mikoshi con mi chip. Joder, a ti te falta un hervor, ¿no? Hace 50 años, Mikoshi era el único lugar de la Tierra en el que trasteaban con la mente humana. Y en esas seguirá. En serio, todos los caminos llevan allí. Será el punto final a nuestra historia. La tuya y la mía. Vale. ¿Y cómo vas a cargarte a Arasaka esta vez? ¿Tienes otra bomba por ahí? Sí, esta tiene nombre. Alt Cunningham. ¿Ese nombre debería sonarme? Aún no, pero te sonará cuando encontremos lo necesario. Venga, va. No nos entretengamos más. Tenemos que colarnos en Mikoshi. V, me llamaste. Te prometí que llamaría, ¿no? Hacer una promesa y cumplirla son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué? ¿Pudiste averiguar algo? Evelyn ya no está en el Clouds. El chip de comportamiento sufrió daños. Por lo visto, la llevaron a un matasano llamado D2. Ay, madres. ¿Sabes dónde encontrar al D2C? Sí. Tiene un lugar de mala muerte en la calle Jig-Jig. Ay, carajo, ve. Ese tipo solo trae problemas. Estoy yendo para allá, para encontrarla. Le dije que se alejara del pinche Clouds. Bueno, hasta luego, ve. No te voy a mentir. Este sitio se sale. Bueno, ¿esto es más tu rollo que el Clouds? Oye, aquí al menos sabes lo que pillas. ¡Eh, tú, cabronazo! ¡No te muevas! ¡Eh, gatito! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Ah, cariño! ¡Pero qué cojones! ¡¿Qué haces aquí?! ¿Ni plazos? Ya te dije. Cuando terminó, me dijo. Nos vemos la próxima. Oye, no des un paso más. Has venido a ver a quién. Hay un problema que tengo que arreglar ahí dentro. Así que, ¿por qué no te vas a tomar por culo? ¡Me dejas pasar y ya! Tch, 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 tch. No te pongas así. Que solo estaba de coña. Hostias. Vale, dejadlo pasar, cagarro. Tch, 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 tch. Trables deshilachados y botellas para ellas. Parece el paraíso. Oye, no la toques. ¿Te crees que tenga miedo, dirías? Lo tendrás cuando todas las mobs de la ciudad aparezcan en este basurero. ¡Vale, lo pillo! ¡Todos tenemos un límite! Solo págame lo que me debes y puedes irte a tomar por culo donde quieras. Ey, o ve. ¿Hola? ¿Y la cola? ¡Nanay, no te vas a colar! ¡Siéntate y espera por tu turno, carajo! Estoy preocupada por ella, V. No sabía que había pasado algo. La encontraremos. Sé que lo haremos. ¿Has hablado con dedos? Pues ojalá. Es más difícil verlo a él que a los mejores dogs de la ciudad. No nos iremos nunca de aquí, lo sé. ¿Por qué no platicas con esas muchachas a ver si nos dejan su lugar? ¿Por qué yo? Se me hace que no les caigo bien. Inténtalo y ya, o a ver si se te ocurre algo mejor. ¿Curraste en el Clouds? Pero no como muñeca, editaba sus Virtus. Ahí conocí a Ev, a Tom y al resto del grupo. Ella significa mucho para ti, ¿verdad? ¿Y se puede saber cómo llegaste a esa conclusión? En cuanto supiste dónde estaba, entraste en acción. Cuando te haces amiga de Evelyn, ya no quieres separarte de ella. ¿Crees que Evelyn está aquí retenida? Por un lado, espero que sí. Quiero que vuelva cuanto antes. Pero por el otro, espero que no. ¿Quién sabe lo que ese pinche enfermo le pudo haber hecho? ¿Has visto por aquí a una mujer de pelo azul? Tenía un chip de muñeca. Creo que ya sé de quién hablas. Dedos la atendió, segurito. ¿Aún está aquí? Ni idea. Pregúntale a él. Tengo que hablar con él. Es importante. ¿Y te crees que estamos aquí para hacernos las uñas, o qué? Pues yo te dejo pasar. Chale, Mitzi. Eres todo un dolor de ovarios, me cae. Pues igual puedes tocar la puerta para saber cuándo termina, ¿no? Se supone que es una pinche clínica, no una lavandería con autoservicio. Venga, pasa. No te preocupes por esa. Venga, vamos. Venga, mira tu cara. Los bordes se están estirando, tus nervios se secos. Tranquila, los ojos se te ajustarán. Creo que terminó. Antes o después. ¿Entramos? ¿Entramos? Sí. ¿Hola? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes un momento? ¿Sólo un momento? ¡Ah! ¡Qué pena! Podría tirarme horas mirando esos labios tuyos. Horas, horas, días. Pero ahora estoy ocupado. ¿Eres de los garras? Que yo sepa, ya he pagado lo que tocaba. Somos Mox. Mox, ¿por qué no has empezado por ahí? ¿Y qué os trae por aquí? Evelyn Parker. Tengo que encontrarla. Pasa a mi oficina, por favor. Son muchas las chicas que vienen. Muchísimas. Pero, a ver cómo lo explico. Creo en darle a esto un toque personal. Pregunta a cualquiera. No soy. Estaré más que encantado de enseñarte esto. Pero, mejor en otro momento. Pero, claro... En cuanto he dicho su nombre, te has cagado encima. Sin escaqueos, sé que la recuerdas. Tengo un problema neurológico. Son tics. De verdad que si supiera de quién me hablas, estaría encantado de ayudar. Te sugiero que hagas memoria. Si no lo haces, te garantizo que no olvidarás mi cara. Dos machacas de un estudio de Neuro se la llevaron. Ni siquiera sé sus nombres. Quiero detalles, joder. El nombre del estudio. Dijeron algo de una mariposa. A saber por qué. Virtus con la mariposa de la muerte. Dijeron que valdría para el estudio. Necesito aire. Estaré fuera. Evidologue. Dijeron. Quiero desmό verschérem. Es lo que continúa. Dijeron. 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 Dejé que regresara a Clouds. Pude haberla detenido, pero no lo hice. Tranquila, la vamos a encontrar. Ya verás. Lo que vamos a encontrar es lo que sobró de su cuerpo. Eh, no te rayes. Es que vas a tirar la toalla. No. La única que tenemos es una Neuro X. ¿Qué nos dice eso? También sabemos que buscamos algo relacionado con la Mariposa de la Muerte. Es mejor que nada. Tu optimismo me supera. Para mí sigue siendo lo mismo que nada. ¿Te suena el símbolo de la Mariposa de la Muerte? Cualquier cosa, aunque parezca que no es nada. Esta industria... O sea, el mercado vive a la casa de todos los fetichas que existen. Es clandestino. Una Neuro X andaría de un lugar a otro. Así son más difíciles de robar, de atracar. Tengo que enterarme de dónde graban esta mierda. Tiene que ser en algún agujero. Seguro que no ruedan en exteriores. Sí, tiene que ser en un lugar discreto. Quizá podríamos encontrar alguna pista en una de sus Neuros. Ah, tendrían que ser muy pendejos para dejar un rastro. Todo el mundo, todas las cosas, dejan un rastro. Solo hay que saber buscarlo. Aunque, por suerte, voy con la mejor especialista de la ciudad en Neurodanza. Toda una experta. Pues tu experta tiene una idea. Pleasures of Night City. Un dominio que tiene un doble en la red oscura. Ahí hay de todo sobre todos. A lo mejor encontramos algo útil. Déjame pensar. El dominio de la red oscura es la mejor opción. Sigamos el plan. Está bien. Espero que encuentres algo que sirva. Te espero en la furgoneta. No, no, no. Volveré en otro momento. Seguro. ¿Qué hay de ti? ¿Compras o te vas a quedar ahí plantado? O como un poli de incógnito. ¿Qué tienes? Virtus. ¿Algo en especial? Vamos a ver al loro. Los que lo saben, no necesitan preguntar. Busco Neuros. De un tipo muy particular. ¿Particular? ¿Eres poli? Dame lo mejor de lo mejor. De las que tienen la Mariposa de la Muerte. No sabía que trataba con un entendido. Pero la Mariposa de la Muerte tiene un precio. ¿De dónde sacas esto? ¿La peña que las hace? Obsesionados con la privacidad. Ni se me pasa por la cabeza preguntar de dónde han salido. Probablemente por eso todavía sigo vivo. Y puedo hablar contigo. No soy ningún entendido. Sí, claro. Solo quiero saber quién las hace y... Mira, yo solo vendo lo que se vende. Un curro tranquilo. Enséñame unos edis y escoge una. ¿Qué? ¿Te has perdido? No podías haber tenido más cuidado. Pero lo tuve. Y tengo que entrenar más, ¿sabes? Una cara nueva. Si la peña quisiera ver un barrigón, se quedarían en casa y se mirarían al espejo. No tengo un pavo. No tengo la pasta para arreglarte. Deja de meterte una semana y tendrás de sobra. Y si yo no trabajo, los dos pasaremos hambre. Vale. Pediré algo prestado. Ve al Matasanos a que te arregle. Dile que mañana tendrás sus edis. Hola. ¿Buscas algo de compañía esta noche? Pues la has encontrado. Te has encontrado, guapo. ¿Vamos a alguna parte o es un aquí te pillo, aquí te mato? No soy una puta de tres al cuarto. Tengo mi casa. Va, venga. Habrá que matar el tiempo. Acompáñame, guapo. Acompáñame, guapo. Acompáñame, guapo. Tengo algo que hará que estés empalmado durante horas. Enseñame la merca. Acompáñame, guapo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Los modelos para niños no valen nada. Quizá un coprocesador... pregunta a un matasano. Oye, ¿no tendréis carne de verdad por ahí? O sea, ¿de animales? ¡No seas ridículo! No, no, yo no. ¡Quizá el nuevo! Porque estaba andando de manera grande. Lo hago. Sí, mañana. Aún no sé la hora. ¡Eh, tío! ¿Es que nos quieres hablear? ¡Aquí me faltan cuatro bolsas! Es la parte que me ha dado cuenta. Si no te gusta, vete a contártelo. Yo no trato con Pablo. ¡Trato contigo! ¡O sea que tú y yo tenemos un problema! Mira, podría decorar la acera con tus tripas, pero eso tampoco me devolvería a lo que se merece. ¡Ah! ¿Quieres intentarlo? ¡Pues venga! ¿De qué nos sirve eso exactamente? Habrá una reunión. Tú, yo y este amigo mío. Le dirás lo que me dijiste. La verdad sobre lo ocurrido en el Compeki Plaza. No creo que sirva para convencerlo, pero por algo se empieza. Vale. ¿Dónde y cuándo será la reunión? Chapantown. Ahora no te ser. Te envío la ubicación exacta. Nos vemos allí. ¿De acuerdo? Punt기에 atras. Tiene que hacer arriba. Es una subraya. ¡Huera, no lo dejad. ¡Viva! 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 ¿Tienes algo que me interese? Un placer hacer negocios. Un placer hacer negocios. Un placer hacer negocios. Un placer hacer negocios. ¡Súbete! Preparo todo. Asegúrate de que la corona esté bien. Tú vas a ver mientras yo edito en tiempo real, como siempre. ¿Cuándo me digas? Quiero que me describas lo que ves. Igual y ves algo que se me pasó. Tú ves, tu modo de visión está listo. Puedes investigar todo lo que quieras. El logo de la Electric Corp en el mono. Será achatarrero. Con esas pintas no puede ser otra cosa. Joder, está caliente. La lectura térmica se sale de escala. Sigue buscando. El mono llevaba un logo de Electric Corp. ¿Podría ser un disfraz, una fantasía? ¿Fetichismo con currito de fábrica? No me lo trago. También explicaría las lecturas térmicas elevadas. Puede que tengas razón. El aroma a café sintésico. Es inconfundible. Puta bazofia. Y encima frío. Vaca slice. Una caja normal. Logo de Decker, Tanaka y Rogers. Un montón de mierda. Normal. Chatarrera. Que sabía que además de trocear gente se grababa Neuro X. Pobre diablo. Pobre diablo. Pobre diablo. Pobre. 1. No es la primera vez que lo oigo Para mí que son chatarreros No es la primera vez La radio está muy alta Seguro que para tapar los gritos Pedida hace poco El café está frío Será de hace un día Pero la pizza es reciente ¿Y? Quiere decir que alguien pilla de vaca slice a menudo Y no es algo que se haga por el sabor o los ingredientes Esa pizza comparte ADN con el corcho Nadie iría lejos para pillar una Vale, buscamos una central de Electric Corp cerca de un vaca slice Solían tener un complejo enorme en Charter Hill Y lo del vaca slice coincide Pero cómo puedes estar seguro Vamos La vieja central del Electric Corp en Charter Hill Hay que apañarse con eso No vamos a sacar nada más de esta tracción Tenemos que ir Definitivamente ¿Vienes conmigo? Vamos allá En marcha A un maloquito de la cabeza Esa virtu que vimos con la mariposa de la muerte Si es violencia real, entonces... Cállate Serían bien pendejos si la usaran para algo así ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para lo suyo Sino que además tiene un implante de muñeca Digo, no es algo que te encuentres así como así ¿Vale? Por fin llegamos. ¿Entramos? Busca el modo de entrar. Yo me quedo aquí. Escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar. Iré a buscarte en cuanto tenga algo. Quedemos en contacto, Porolo. Dentro se pondrá chungo. ¿Y? Si vas a decirme que me quede atrás, ni te molestes. Vale. Adentro. ¿Qué quieres decir con caja? Coge una caja y muérete. Vale. Se acabó el tocarse los huevos. Saca esta mierda de la calle. Si tanta corriza tienes, hazlo tú. No. Sin. No. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué es el 4-4-4-4-4-4? ¿Verdad? ¿Verdad o se lo se enrique? ¿Verdad? 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 ¡No te vas a comprar! ¡No te vas a comprar! Después de poner Tokio, Sidney y París, ¡Vas a salir! ¡A la gente se vuelve a casa! ¡Night City! ¡Esperar! 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 ¡Suscríbete! ¡No busques para mí... ¡Ten vez no sea...! ¡Si buscas uno encontrarás un palco! oh oh el placer de hoy con un 330% de vitaminas diarias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tanto estrés no merece la pena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! Tengo los planos. Ahorita voy para allá. Intenta llegar a los niveles inferiores. ¡Así se hace! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Es mío! ¡Todos juntos! ¡No separeis! ¡No me dejas frito! ¡Pilladlo! Escuché disparos. Sigue siendo... ¡Aquí estoy! ¡No tuve tiempo para escabullirme! ¡Hala mierda! ¡Es mío! ¡Te voy a destruir! ¡Te he agustado! ¡Un combate justo! ¡Ugh! ¡No molantada! ¡No te voy! ¡No te voy a変er! ¡No te voy a animar! ¡No te voy a Receiver! ¡Me da la vuelta! ¡Trains! ¡Fres de generación! ¡No les van a recuperar los ejes! ¡Aquí está Heavy! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, joder! ¡Vaya, vaya! ¡Nada mal! ¡No lo prolongues más! ¡Ay, Liliach! Espera, tengo algo que los mantendrá ocupados. Después nos escabullimos. ¡Vaya, joder! Órale, muévete. Lamentable. En los días de samurái poníamos anuncios aquí. Buscábamos bailarinas de reparto. ¡No te haré daño! ¡No te haré daño! No erais los únicos con ideas cojonudas. Era una mina de chorvas. ¡No te haré daño! ¡No te haré daño! ¡Pesía! ¡No te haré daño! ¡De 2019 No te haré daño. 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 Ok. Despejados, sigamos. Esposas, un clásico que nunca falla. Excepto que estas son de acero, nada de juguetes de plástico. Aunque vengas aquí por las buenas para convertirte en una estrella, nada garantiza que vayas a salir. Creo que es una sala de mantenimiento. A ver qué puedo hacer. No, no, no. Le han arrancado los implantes. Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos. Qué meticulosos. Buitres, da igual cuántos revientes. Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio. Entiendo que te los han presentado. Eso me temo. Y ya que te lo escuchabán. SeBS Get... Demengtho. No. . No. Jo одна. Ya, ya. Cómo odio este sitio ¿Y qué odias tanto? Que nadie nos controla y cada... ¡Ah! ¡Ya te veo un rojo, nájero! ¡No! ¡Saparéis! 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 ¡Acabaremos encontrándote! ¿Me oyes? ¡Odio ponerme tu piel de abrigo! ¡Apretad el culo! ¡Nada de gilipolletes! ¡No! 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 ¿Dónde estás? Creo que cerca del estudio. ¿Has encontrado algo útil? Sí, libré el elevador. Salir de aquí debería ser más fácil. No te hablas con pendejadas, ¿verdad? Espérame un segundo. Sala, estoy aquí. Vamos a encontrarla. Puede que ya esté aquí. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Es Evelyn, pero no la toques. Si está grabándole, freirás el cerebro. Espera a que corte la conexión. La veo. ¿Y el cable? Tómalo y avísame cuando vayas a jalarlo. Voy a interrumpir la conexión al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hago ahora? Lo que hemos venido a hacer, sacarle la verdad. Johnny está inconsciente. ¿O es mejor actriz de lo que imaginamos? Vale, vamos allá. A mi señal. Aquí vamos. ¿Listo? ¿Y...? ¡Ahora! Gracias a Dios. Eve... Evelyn, ¿me oyes? ¿La podemos mover? No tendrá hemorragias cerebrales, ni le joderemos la médula o algo. Parece que no está herida. No tenemos otra opción. ¿Qué le pasa? La verdad, no lo sé. Seguro está muy traumatizada. Evelyn, necesito que me digas quién te contrató. ¿En serio, V? ¿Tiene que ser ahorita? Vamos a un lugar seguro. Y hay que hacerlo rápido. ¿Por dónde? Cerré las puertas y conseguí activar los elevadores. Entonces, vamos por ahí. Venga, ¿de verdad cuesta tanto? Por fa. Solo una. Hazlo por mí. Vale, como quieras. Le daremos gusto a tus pulmones. Ah, por fin algo mejor que los humos y la peste de la ciudad. Venga, admite que también te mola. ¿Entramos? Vamos a darles un momento. Ya has visto cómo estaba. Si fuera por mí, le habría echado agua a la cara en el estudio y le habría preguntado directamente. Pero no depende de ti, ¿verdad? Vámonos. Ella está durmiendo. Por lo menos creo que es ella. Cerró los ojos y ya no tiembla. Ya me la habría chingado si no me diera tanta lástima. ¿Por qué estás cabreada con ella? Estaba harta de tus pendejadas cuando me pediste que explorara en su chip de comportamiento. Judy, no tenía otra. Lo sé. No pasa nada. Entonces no entiendo. Lo harás en un segundo. Te mostraré la neuro que encontré. ¿Cuántas negros conseguiste pillar? Dos. Pero solo una está intacta. Es entendible. El resto... Pues está en el mismo estado que... Tú ya la has visto, ¿no? Sí. Y no fue fácil darle sentido a todo. Pero prefiero no decir nada que influya en tu punto de vista. Tienes que verlo con ojos frescos. Vale. Vamos a verla. Espera mientras configuro los parámetros. Supongo que descubriremos si la muñequita se ha quedado sin filas. Vamos, V. Vale, lo voy a decir yo. Esto tiene muy mala pinta. Siéntate. Vaya, pero mírate. Oye. ¿Qué tal estás? ¿Necesitas algo? No he venido a molestarte. Solo a hablar. Oye. Oye. ¿Qué tal? Uwe. Oye. Gracias por ver el video. 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 No sabría ni por dónde empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú qué crees? ¿A qué nos enfrentamos? Y ahí entraste tú. Por eso te contrató. Ella misma se lo buscó. Y pues quedaste en el medio. Hay una grabación más. ¿Quieres verla? Claro, ¿por qué no? No hay una grabación más. 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 Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Dale un momento. No hay una grabación más. No hay una grabación más. No hay una grabación más. ¿No hay una grabación más. No hay una grabación más. ¿Los muraníes de la Rife se rejuven? ¿Cambién, dejo el plan enciana? ¿La culturesa de la Universidad de Javier? ¿Que la Silván ha pedido directo a su alta? ¿Los muraníes de la Universidad? Muy bien, desconectando. No entiendo. ¿Qué tiene que ver esto con Johnny Silverhand? Sí, murió hace un chingo de tiempo. ¿Tienes alguna idea, V? Es una larga historia. Órale, soy todo a oídos. No es el mejor momento. ¿Puedes? Dame un sec, tengo que ocuparme de algo. En mi cabeza. Claro. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo encontrarlos? Joder, V. Llevo muerto medio puto siglo. Discúlpame si no puedo darte todas las respuestas en una puta bandeja de cromo con que solo chasques los dedos. ¿Qué querría esa gente de Alt? ¿Cómo coño voy a saberlo? ¿No se te ocurre nada? De una manera o de otra, todo lleva a esa Netrunner. Encontrarla es nuestra mayor prioridad. Si sabe tanto del chip como yo me imagino, puede ayudarnos. ¿No decías que nada podía ayudarnos? Joder, tú búscanos a esa Cazadatos Yuyu, ¿vale? Joder, ¿sabes cómo contactar a los hijos del vudú? ¿Por qué? ¿Te preocupa que les dé a Evelyn? No. No confía en ti, pero... Bueno, si hubieras querido vengarte de Evelyn, ya lo habrías hecho. ¿Y por qué estás preocupada? Es que... quiero que las cosas te salgan bien. ¿Tienes un plan? Llamaré al señor Hans. Podría conocer a alguien que conozca a alguien. Mira, los hijos del vudú no se fiarían ni de un gato que se colara en su territorio. Pero alguien tiene que saber cómo. Pues buena suerte. Espero que no la necesites. Nos vemos, Judy. Sí, bueno... Gracias, V. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Me caigo! ¿Quién eres? ¿Ocure algo? No me gusta estar de Chachara. Búscate a otro. No me gusta estar de Chachara. No me gusta estar de Chachara. No me gusta estar de Chachara. Hey, V, la poli ha recibido una llamada sobre un cibersicópata. Y esta vez han enviado una patruña. Pero hace horas que no informan. Una de dos o los maderos se han acojonado y han salido por patas o... Sea como sea, le echas un vistazo. Te lo agradecería mucho. ¿Qué es el chachara que tenía tiempo que intentara estar de Chachara? He apuntado a volviendo por patas o... ¿Qué es el chachara? No me gusta estar de Chachara. 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 ¡Tranquich Goodness! No me gusta estar de Chachara! No me gusta estar de Chachara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Has hecho mucho ruido, ¡Suscríbete al canal! 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 La botella se queda. Ponte un trago. Disfruta. Salud. Una tuya, niño. La necesitarás. Gracias, Nix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. ¿Se enrollará? Mira, la Rogue de mis tiempos era una cabrona fría de cojones, pero se fiaba de su instinto. Creo que piensa que das la talla. A ver qué tienes. El tal Hellman no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Chianti. Filial de Kantao. Una corpo china. Kantao lleva años usándola de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? Seguro que lo ocultan de Arasaka. Habrá trabajado en uno de sus proyectos de alto secreto. De Arasaka o de cualquier otra megacorpo que quiera lo que sabe. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Irá Hellman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerda. Pero mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kantao y un VIP. Traslado de Chianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Night City. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Kantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona, que monte el operativo y que consiga el equipo. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gama. Vimo de los antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes, pero rápidos. Y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos. Y gente que los conoce. O que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una. Panam Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan. Pero es una nómada auténtica. Conoce esas tierras. Y te ayudará. No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella, ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Helman. Tú verás. Es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. Es raro. Creía que los nómadas pasaban de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta donde estén de mierda. Pero tienes razón. Los Aldecaldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Panam lo lleva de otra manera? Ajá. Casi todo, por lo visto. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad. La conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar... Yo sí lo sé. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su número. Ah, por fin. Da Butel. Gracias. Buena suerte. Voy a Butel. ¿Qué hubo? Eh, Panam. Rogue me dio tu número. Me llamo V. Ah, chingón. ¿Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra? Me importa una mierda lo que haya entre Rogue y tú. Tengo un trabajo para ti. Ah, chido. Pero ahorita estoy muy ocupada. Con la merca y el buga, intentando recuperarlos, puedo echarte una mano. Área de carga en Calle Bonilla. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Portuguese, cuando los hayan joder... son de OK. Los vengan, por favor. Son de OK. Son de like. Son de like. Son de like. Son de ósema. Son de like. Son de like. Son de like. ¡Suscríbete! 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 ¡A la orden, mi capitán! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? Lo dices por ti o por el curro. La ruta del pájaro decanta o sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé, yo... ¡Madre! Muy bien, trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Creía que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí, y la merca también. Nash, desgraciado tragamierda. Te voy a quebrar. ¿Nash, es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale. Tronca. Ex. Si acaso. Ese shift culero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Pues por fin se va a pinche desilusionar. Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Mierda. Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. O es más gilipollas que la madre que la parió. ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo, vos. Solo dame una oportunidad. A ver, vos. No manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Neta preguntas? Claro que lo haré. Gracias, vos. No te vas a arrepentir. Ok. Nos conseguí más tiempo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. ¿Vos? ¿El vos de vista del rey? No sabía que curraras para los calles seis. ¿Qué? ¿Eso no se puede? Por mí de puta madre. ¿Siguen con ese rollo de las barras y estrellas? ¿Los valores de la patria y todo eso? De palabra. Salvaje. Y me valen madres. Pagan bien. Así de fácil. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Sal de Caldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te valen madres. Aún tengo unos cuates ahí. Rogue mencionó a tus amigos. Dijo que últimamente nos lleváis muy bien. Claro. Si lo dice Rogue, ¿será verdad? ¿Y no lo es? No me chingues. Vale, tronca. No hay pedo. Siguen siendo familia. Así que es complicado. Algo así. Sí. ¿Crees que nos ayudaron? ¿En Rocky Ridge? Es la idea. Da booty, vamos. Súbete. ¿De dónde has sacado el buga? ¿Del garaje de un adosado en rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿Para mí? Qué va. Para gustos los colores. Vete al carajo. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja, no hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres al payaso del UVA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Rogue es la reina del afterlife. Solo somos sus peones. ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada. Ha llegado a lo más alto porque lee a las personas. ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo. Pues para mí es una zorra chorera y manipuladora. Me engañó con el tal Raffen, ¿sabías? Espera, Nash es un Raffen. Sí, anda con los espectros. Es la banda más grande de Raffen en la zona. ¿Los conoces, no? Sí, nómadas que han echado de los clanes. Sí, más o menos. Los nómadas no expulsan a los suyos porque sí. Imagínate, asesinos, violadores, monstruos. Se juntan en bandas. A veces pandillas. La mayoría tiene recompensa por su cabeza. Joder. Y esa perra me hizo trabajar con basura así. Igual no conocía esa faceta suya. No me hagas reír. Una Pixar como ella sí se entera. Hasta sabe que hablamos de ella ahora mismo. Chale, Nash y yo éramos parte de su juego. De su plan. Es todo. Rogue es una perra vieja. La mera neta. Estoy hablando contigo. La mera neta. Bien, ya casi llegamos. Buscamos a mis cuates y nos vamos a Rocky Ridge. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. De niñero nada. Compañero de fatigas. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí. Pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí. Y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Ana, no es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Parece que de mí no te libras. ¿Decepcionada? No sé. Igual y un poco, sí. ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto. Hablamos la próxima. Eh, Panam. Órale, Uve. Tenemos cosas que hacer. ¿Has traído a uno nuevo? Parece que no recibes a muchos clientes, ¿no? A huevo, pero con los de siempre me basta. ¿Y eso? ¿Te compran armas todas las semanas? Las traen para repararlas. La arena se mete por cada uno de los orificios, güey. Hay que desmantelarlas y limpiarlas de vez en cuando. Si no, pues, en algún momento terminarás deseando haberlo hecho. ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saul? A ti te valen madres. Tenemos asuntos pendientes. ¡Fuego y poder! ¡Puta mierda de país! Menudo día llevo. Vale. ¿Qué quieres? Bueno. ¿Qué? Tenemos un dicho. En el camino nos encontramos. ¿Me recomiendas algo de cromo en especial? ¿Sabes? Los ciberimplantes son como los zapatos. Cada uno los quiere para una cosa. Un Netrunner no tiene las mismas necesidades que un mercenario. Pero si vas a pasar mucho tiempo en las Badlands, lo mejor es invertir en un equipo de infiltración. Olopiel, camuflaje activo y tal. Las zonas de la periferia pueden parecer desiertas comparadas con la ciudad, pero eso no significa que sean seguras. Yo te recomiendo que vayas en silencio, sin llamar la atención. De lo contrario, las cosas no tardarán en ponerse feas. Ojalá estuviera en la carretera. Salam Alecum. Tenemos un dicho. En el camino nos encontraremos. ¿Quieres escuchar un chiste? ¡Fuego y poder! ¿Me echas una mano con esto? 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 Atasca nuestras calles y nos roba los trabajos Quiero a mi hermana ¿Qué? Hace tiempo que no llueve Tienes cara de idiota Salam Aleikum ¿Dónde vas? Un día precioso, ¿verdad? Es importante que estés bien ¿Yubo? Esto es un rollo Dime, ¿cómo es la vida en Night City? ¿Qué pasa? ¿Tienes una razón para vivir? Porque nosotros sí ¿Y tú quién eres? ¿No tienes ojos? Este puto juego es más estresante que la vida real Eh, sé que tienes comida, dame algo ¿Qué quieres? Diancha, ¿con cuál para el alma? Tenemos un dicho En el camino nos encontraré Quiero a mi hermana ¡Que te pires! ¿Qué pasa, guapetón? O vives la vida O la vida te vive a ti Ah, ¿qué señor tan raro? ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Vas a agarrar la caja o qué? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárrala. Listo, eso es todo. Vámonos. ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? ¿Sí? Dime. ¡Panam! ¿Te pasas por aquí luego? ¡Ay pa' la otra, Ellie! Lo prometo. Bueno, me largo. Sí, sí, vete ya, venga. Llámanos un día de estos. Cuida de ella, V. Ponle la cajuela. Podemos irnos. Sube. Mitch y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Pero el clan es primero. Aunque ya no soy parte de él. Te siguen tratando como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. Ajá. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte. Ya veo. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí, en Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. ¿Así que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca. Y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país, miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oír qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saul, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saul no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para el osal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saul es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Prepararnos para saludar a los Raffen. Y tenemos poco tiempo para eso. Hay que improvisar. Miremos alrededor. Igual hay algo que podamos usar. Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada, cero. ¿Has tenido una epifanía? Los Raffens caerán después del anochecer. Pues no hay. Está todo cortado. Así que lo volvemos a enchufar. Revisemos la subestación. Vamos allá. Revisemos la subestación. ¡He encontrado los interruptores! ¡Pero no hay corriente! ¡No te preocupes! ¡Baja! ¡Ya sé cómo sorprender a los culeros! Bien, la subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? ¿Encender las luces del cruce nos dará la ventaja? ¿En serio? Primero, no sabemos cuántos vienen. Seguro que son un chingo. Segundo, hay que abrirse paso y llegar a mi carro. Si vienen en grupo, no tendremos oportunidad. ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí. Le daremos algo de vida a este pueblo viejo y polvoriento. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien. Primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en las azoteas chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Espérame junto a la subestación. El panel de control no tiene broncas. Conectaré el circuito al suministro de energía. Eso debería funcionar. Solo tenemos que encenderlo. Tráeme las pinzas de la cajuela. Lo encenderemos con la batería del coche. Espérame junto a la subestación. Espérame junto a la subestación. Cable rojo conectado. Dame un segundo. Tengo que enganchar todo esto. Listo. Ahora el cable negro. Bueno, ahí murió. Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante. Ok. Tenemos voltaje. Prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea. Entendido. Me subiré a la torre. Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata. Volteas el fusible cuando yo te dé la señal. ¿Entendido? Sí, señora. El cuadro eléctrico tiene corriente. Cámara. Vamos a divertirnos con ellos en el cruce. Pongámonos en posición. Ahora esperamos. Recuerda, apenas los veamos, nos das energía. ¿Por dónde van a venir los Raffen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste. Desde la autopista que nunca se terminó. Hecho. Cúbreme, por si acaso. Claro. Ahí vienen. En mi thorn. ¿Lo ves? Ya te digo. Como para no verlo. Los agarraremos de sorpresa. Sin hacer mucho ruido. Cualquier cosa los mató uno por uno. ¿Te la tengo? Puta madre. ¿Qué? ¿Dónde está ese hijo puta de vos? Vosotros, esperad aquí. Ponte, chingón. Que empiece la fiesta. Que se haga la luz. Agarra el pincho del carro. No tiene la que maneja. Busca la morra de la moica. Vaya grupito. Podría apagarlo todo desde aquí, pero no puedo entrar. ¡Está cerrado! ¿Y quién lo ha encendido? ¿Desde arriba lo mejor? Podría ser. Déjame decir, gilipolleces. Coño, no son gilipolleces. ¿Crees que cogieron sus cosas y se largaron todos? Los corpos lo barrieron todo bajo la alfombra. La misma mierda de siempre. ¡Ya! Suscribete. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos asuntos pendientes. ¡A la mierda! ¡Nada tiene sentido! ¿Pero por qué van todos a por mí? Ahora que lo pienso, la poli no viene hasta aquí a atosigarte. Ni las cuerpos te hacen la inspección de turno. ¿Tienes algo poco convencional? Algo que no vendan en la ciudad. No te voy a comprar nada. Seguro que algo tenemos por ahí. Oye, estaba pensando. ¿Cómo es que ponemos piezas usadas en algunos coches y en otros nuevas? Mira, bonita, ¿por qué hay dos tipos de personas? Los nómadas y los normales. Los nómadas. Ni se te ocurra ponerles amortiguadores de segunda mano. Te pillarán antes. Es decir, en la cara no. Sí, pues no, no sé, es otra historia. Les pones una pieza usada de vez en cuando y no pasa nada. Díselo. No sé, no quiero que tengas una pieza. No te la puedes. Pero con algún embrague de otro... Ah, vale, ya veo. Ah, vale, ya veo. No sé, no quiero que tengas una pieza. ¿Qué onda, Noah? Eh, eso de ahí fuera eran negocios o plazas. No dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Lo racen? ¡Qué va! Todo tranquilo. Volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? ¿Qué va a ir ya? Rousseff. Rousseff. Dos. En el paquete para los Calle 6, ¿qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá. Hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas, matazanos. Otra ronda aquí. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. Ya hiciste tu parte. Ahora me toca a mí. Tendremos que pensar bien cómo cachamos el pájaro. Bien. Helman, ¿qué hacemos? Pues primero tengo que ver cómo tumbar el pájaro con una mano y eliminar a los guardias con la otra. Para que funcione lo que tenemos pensado, hay que ser invisibles. Nos vemos aquí mañana a medianoche. ¿Va? Perfecto. Nos vemos. Noah, dame un cuarto. Nada más esta noche. ¿Te ayudo? No, no puedes. ¿Ya? ¿Listo para irnos? Nací listo. ¿Y tú? ¿Has dormido bien? Como un bebé en un camino lleno de baches. ¿Has pensado algo? Para lo de Gelman, digo. Pues de hecho, sí. Checa esto. Vale. Cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el morro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira. Las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. Para el carro. Repite. La llave es el coche, ¿no? Ajá. El cúter es el UVA. El desarmador es donde el UVA tiene que tocar suelo. Y las pinzas son la central eléctrica de ondas satelitales. O sea, la red con la que tumbamos el UVA. ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído, tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo. Pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un dos por tres. Una central. Espera. ¿Un PEM? Bingo. Pero ¿cómo? No podemos sacarnos un pulso tantocho de la manga. ¿Cuánto quieres apostar? Manejamos hasta el acumulador. Nos metemos y anulamos los controles y los limitadores de potencia. Soltamos el turbopulso electromagnético en cuanto el UVA esté al alcance. Esto debería calcinar su sistema. Dirección, sistemas de navegación. Comunicaciones. A oscuras. Como cuando se va la luz. No tendrían chance ni en el infierno. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos, pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno, pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Recuerda, necesito a Helman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadazo. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. Uve, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja, Ove? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, kilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado. Dime. ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde. El vice director de finanzas de Cauca. Eso es ser chofer, no contrabandista. Iba en la cajuela. Murió. Muerto. Es una larga historia. Igual y te la cuento un día. ¿Qué? Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Tenemos que perder el tiempo con esto? Pues sí. A menos de que hayas usado uno de estos sin ayuda, en movimiento, bajo fuego, por todos lados. Y aún así le dieras a algo. Pero no sé por qué creo que no es el caso. Así que no discutas. Nada más conecta. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues cómo crees. Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. No es un virus, solo un malware. Te acabas acostumbrando. Que te follen. ¿Afectará la calibración? Ya veremos. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido, el que sigue. De un tiro. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores, todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro, pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de un acorpo. Asaltar el transporte de un acorpo. Secuestrar a un acorpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de acorpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? Empiezas a recordarme a mí hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Algo de razón llevas. Lo que nos ha pasado habrá tenido efectos. Te pareces más a mí de lo que crees. Ya verás. O a lo mejor al revés. Igual tú te estás pareciendo a mí. Ni de coña. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. Hay muchas antenas por toda la interestatal. Si provocamos una reacción en cadena en el acumulador. Luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PM. Y nuestro pajarito irá directo a la telaraña. Solo hay que lanzar el pulso en el momento justo. A por ellos. Sobrecarga los sistemas cuando lleguemos a la estación. Voy a poner una derivación para el detonador. ¿Y si empezamos por los transformadores? Podemos liarla en los voltajes relativos. Así lo demás iría más rápido. No es mala idea. Nada más que... Sí, sí, ya lo sé. Los convertidores. Pero no serán problema. Lo subo al máximo y listo. Creo que pensamos igual. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo de Lubea. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? Rook tenía razón. V. Dijo que pilotabas. ¿Y es verdad? Sí. A huevo que sí. Pero todavía no tomamos el Lubea. Así que aguanta antes de ponerle un halo a Rook. ¿Sabes qué? Creo que ya te he calado. ¿Ah, sí? ¿Te cae? Elige. ¿Completar misión o demostrar a Rook que se equivocaba? Jódete. Haré las dos cosas. Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. Prepárate. Vale. Estoy listo. ¡Drones! Son míos. ¡Rápido! ¡Antes de que los den! Ya estuvo. ¿Ya está? Hay que ponernos a las pilas. ¡Busca los controles! Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, Ufé! ¡Mierda! ¡Busca los controles! Vamos. Respira. ¡Hostia puta! Creo que nos hemos pasado, Panam. Sobrevivirás. ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito de Navidad. ¿No querías once? Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la bartola para coger... De verdad. Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. La buten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes. Lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores, ¿no? Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu thorn. Ja, ja. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Boom! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Joder. Genial. ¡Cojón! ¡En el blanco! ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. ¡Panam! ¿Qué estás haciendo? Así se hace, chingá. Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya la hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? Cambio. Sí, un UVA sin marcar, perdiendo altitud. Mitch, Scorpion, ¿qué chingados están haciendo? Acabando en los generadores. Seguidlo. Yo voy de camino en nada. Mitch, Scorpion, habla Panam. No se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. Te entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Skanktao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace indiferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. Drones. Sí. Prepárate. ¡Quieren frenarnos! Pues nos la van a pelar. Hay que llegar con Mitch y Scorpion. ¡No! 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 ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Mierda! ¡Seguro se volvió a atascar! Yo lo arreglo. Agárrate. Voy a poner el piloto automático. ¡Atascada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches cerrojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. ¡Por lo pronto, mínimo! ¡Con por lo pronto basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Tras la colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡Cobrones! ¡De rebote! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¡Escorpión! Sigue transmitiendo por un canal abierto por si la primera vez no te detectaron. ¡No te puedo creer! Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡Uf! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. Creo que está caducado. ¡A la chingada! ¡V! ¡Conecte el dron! Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡V! ¡Si tienen a los sal de caldo! ¡Si tienen a Mitch y a Scorpion! ¡No puedo! ¡Lo sé, lo sé! ¡Conectado! ¡Tengo el control! Drones de combate. Sistemas de defensa activos. ¡Aseguraron la zona! ¡Están esperando refuerzos! ¡Mierda! ¡V! ¡Esto me da mala espina! ¡No! ¡No! Lo... lo siento. ¿Son de tu clan? Aldecaldo. Sí. Están muertos. Todos. V, si ellos... Tranquila. Aún no lo sabemos. ¡Putas ratas corporativas! ¡Mitch! ¡Está vivo! ¡Los tienen! ¡Los tienen! Prepararon el lanzamisiles. Nos destrozarán si nos acercamos. ¿Podemos destrozarlo? Cinco Kang patrullando. Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. ¡Todo esto es mi pinche culpa! ¿Para qué chingados estaban siguiendo al UVA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen con vida... Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate del lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Vale el plan. Tú te quedas en el coche y yo... ¡No! ¡No tan rápido! Voy a ir contigo. ¡Esa es mi gente! Anam, no lo pillas. Estás herida. Tú al coche. El lanzamisiles es mío. Yo... Bien. Pero tengo el rifle de Mitch. Voy a cubrirte desde aquí. Buena idea. En marcha. ¡Vamos por ellos! Localizando sospechoso. ¡Cabrones! Se le ordena que revele su posición. Localizando sospechoso. Localizando sospechoso. Se le ordena que revele su posición. Localizando sospechoso. El sujeto se llega a comprar. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Vía libre. Voy por ustedes. ¡Abre la puerta! ¡Te cubro! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas! ¡O me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! ¡Aún podemos salir todos de esta copia! ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Cállate! ¡Expárale! Esto no va contigo. Suéltalo y dime dónde está tu pasajero. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madres! ¡Está mintiendo! Oye, tienes dos segundos para decidirte, joder. Los sal de caldo llegarán aquí en cualquier momento. ¡Se fueron al oeste! ¡A la gasolinera! ¡Pero no te garantizo que sigan allí! ¡Te acuerdas del vaquero! ¡Mierda! ¡Banam! ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa herida. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? ¿Él está... está... ¿Albobrada? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto... Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. Necesito al hombre que iba en este pájaro. El piloto dijo que fueron hacia el oeste. Sí, se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. El piloto no mentía. Allí hay una vieja gasolinera. Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el P.E.M.? Sí, intentamos avisaros, pero no pudimos conectar. ¿Y ahora cuál es el plan, V? Voy tras ellos. Quédate con Mitch, me apañaré. Voy contigo. Prometí que iba a ayudar. Además, esos pinches culeros mataron a Scorpion. Esa no se las voy a perdonar. No le lleves la contraria a V. No vale la pena. Vete. Llamaré a mi gente. Nos encargaremos de esto. Vamos a dejar mi carro aquí, por si acaso. Cuidado con el fierro. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Buena idea. Si han llegado a la gasolinera, estarán esperando refuerzos. Daos prisa. Oye, Pan Am. ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo. Vámonos, antes de que manden a un grupo de rescate. Scorpion y el resto. Oye, sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao. Vamos a acabar con ellos. Todos ellos. Por cierto, después de lo de Nash, no creí que... V, escucha. No se me ha olvidado. Y no lo olvidaré. Y aún creo que te comportaste como un verdadero culio. Pero sabes que yo... Pero Mitch está vivo gracias a ti. Y eso tampoco lo voy a olvidar. Jamás. Además, te prometí que encontraríamos a tu Gelman. Y eso haremos. Vamos para la gasolinera. Espero que conozcas un atajo. Ajá. Prepárate. Las motos están bien. Súbete. ¡Buenos días, Night City! ¿Es una ilusión? ¿Un holograma? No, amigos míos. Scorpion dijo que yo odiaría a Night City. ¿Tanto te conocía? Mejor de lo que yo a mí. Él dijo que cuando yo me alzara de la ciudad, nos conseguiríamos una casa en la ciudad. Luego nos sortiríamos y nos iríamos a la carretera. Al lago Prater. Ese era su plan suel. Dicen que es muy chulo. Y que el coche de Ryan Timmer está en el fondo del lago. ¿Qué? ¿Quién? El cuerpo ese. El que robó no sé qué prototipo. Creo que debió. ¿Te acuerdas? Da igual. Lo persiguieron por tres estados. Y al final sacaron su cuerpo del lago. ¿Se suicidó? Lo dudo. Creo que le metieron un virus. En fin, perdió el control. Seguro que se asfixió antes de ahogarse. Qué jodido. Pero ¿a qué has dejado de pensar en toda esa mierda por un momento? ¿Qué? ¿Ok? Yo te cubro. Drones, patrullas. Se han establecido aquí. Ya veo. Deben tener a Hellman encerrado en algún lugar. Pero, V, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien. No es lo que te encontrarías si el lugar estuviera cerrado. Quizás los cabrones pidieron transporte. Pronto lo veremos. ¡Que comience la fiesta! ¡Alto el fuego! ¡No te escaparán tan fácilmente! ¡No te escaparán tan fácilmente! ¡Disparada, maldito! ¡Tensa que no te hiera, Lupe! ¡Veo bubas! ¡De números! ¡Los reconozco! ¡Son del clan! ¡Explosivo! ¡Fuego de cobertura a mí! ¡Ya voy! ¡Fuego! ¡Cubrirme! ¡Voy a recalmar! ¡Explosivo! ¡Templeo! ¡Fuego de cobertura a mí! ¡Adelación, capítulo de cobertura a mí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuego de cobertura a mí! ¡Tiene plantas de combate! ¡Son míos! ¡Hora de huper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te envía? Eh, tranqui, tenemos que hablar ¿A quién trabajas? ¿Yorinobu o Arasaka? ¿Has venido a llevarme la vuelta? Esa rata asquerosa no tiene a dónde ir Se le han acabado los salvavidas Ciérrale el pico ya Este no es fantuyo Tampoco creo que sea muy fantuyo El hijoputa no sabía ni quién le acojonaba más Si tú o Arasaka No es nada personal Creía que tenías que hablar con Takemura Cuando trincaras a Helman Sí, un segundo, ahora llamo No lo olvides, tienes a Helman Tienes la mejor mano Intenta ganar algo con ella Takemura me salvó la vida ¿Te acuerdas? Porque le interesaba No te jode Solo son negocios No es amigo tuyo Takemura, buenas noticias Tengo a Helman ¿Vivo? ¿Y qué te ha dicho? Sí, y coleando Bueno, ahora no colea mucho Voy a llevarlo al motel Sanse Voy para allá Reténlo ahí hasta que llegue Muy bien Chao Llévatelo a un sitio donde podáis hablar Ya Parece que han llegado tus nuevos chumbas ¿Es él? Ya te digo Llévalo afuera y échalo en la moto Quietecito Ya llegó la caballería Mitch reunió a unos... Todo despejado Nadie nos ha visto en la carretera Pero será mejor no hacer el zangano ¿Qué planeas hacer con él? Solo le voy a hacer unas preguntitas Espero que consigas respuestas importantes ¿Saúl? Hemos terminado aquí Todo despejado He oído que Mitch está vivo gracias a ti Gracias a V y a Panam Los dos me salvaron el cuello Espero que él valga la pena Saúl Solo me ayudaba Fue culpa mía que derribaran ese pájaro De no ser por mí Scorpion y los suyos no habrían ido a saquearlo Esa es la verdad Cuando eres un aldecaldo Eres responsable de ti mismo y de los tuyos Siempre Las circunstancias no cambian nada Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo Oh, chingada madre Eh, no te preocupes por Saúl Lo superará Me vale madres Pero tú a él sí le importas, Panam En cuanto se enteró de lo que había pasado Nos ordenó que os siguiéramos Le preocupaba que te ocurriera algo ¿Saúl? Por eso Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias Pero eres familia Y Saúl haría cualquier cosa por la familia La cosa es ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí Vuelve a casa Entiendo Lamento Que hayas tenido que ver eso A veces las cosas se complican más De la cuenta Pero me las arreglaré Y tú cuídate mucho ¿Está bien? Bueno ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? ¿Sí? Bueno Eso creo Tengo que sentarme y pensar Acerca de todo Pues ala Nos vemos Ahí vienen Tienes un minuto En marcha Hasta la próxima Cuida la moto de Scorpion Ahora es tuya No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Un motel, en mitad de la nada. ¿De qué nada exactamente? Da igual. No vas a salir de aquí solito, de todas formas. ¿Por qué estamos aquí? Quiero hablar de tu pequeño invento. El biochip que hiciste para Arasaka. Vale. Pero dejemos una cosa clara antes. ¿No te envía Yorinobu Arasaka? No. Eso significa que quieres proponerme algo. Si tu jefe paga más que Kang Tao, creo que podemos entendernos. No me envía nadie. Tengo un problema y vas a ayudarme. ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza. Me está volviendo loco, literalmente. Y sé que solo va a ir a peor. A menos que me lo saque. Eso no venía en la publicidad. Ni en la letra pequeña. ¿Silverhand? ¿Constructo? Eso es imposible. ¿De dónde ha sacado ese biochip? Es una larga historia. Si Arasaka me encuentra, estoy muerto. Y tú también. Así que no tenemos presa. Y me interesa. De verdad. Tienes que eliminar el biochip de mi sistema. No es tan sencillo. Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad, te has insertado una versión nueva y experimental del biochip. ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único, no el engrama de Silverhand. La versión anterior del chip solo se usaba para comunicarse con engramas pregrabados. Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí. Este es aún más único. Está diseñado para instalar y activar el engrama en un nuevo cuerpo. Cuando dejé a Arasaka, el proyecto andaba aún en fase de pruebas. ¿Cómo se pone precio la inmortalidad? ¿Quién puede permitirse esta tech? Nadie. Era un modelo exclusivamente interno. El prototipo era una petición expresa de Saburo Arasaka. Él supervisó en persona todo el proyecto. Así que de no ser por Yorinobu, nadie lo habría descubierto. Y de no ser por ti, el proyecto no habría sido un éxito. Esto supone un gran avance. ¿Cómo se supone que tenía que funcionar esta nueva versión? ¿El plan era echar a la peña de sus propios cuerpos? ¿Estaba diseñado así? Durante los tests, asumimos que el cuerpo sería... neuronalmente indiferente durante la implantación. Que estaría muerto. Sí. Y por eso lo que te ha pasado a ti resulta bastante interesante. Sí, sí. Genial. Tu tech funciona. Ahora quítamela. Vaya, vaya. Primero tengo que verlo. Vale. Increíble. Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar. ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo. Sí, qué putada. Podrías haber sido su conejillo de indias también. Dime cómo me lo quito. Me temo que tengo malas noticias. Tu red neuronal se ha deteriorado por completo. Ya no puede funcionar de forma independiente del chip. Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora. ...es darte información sobre una buena clínica en Suecia. Te ayudarán en la fase terminal. Te paliarán el dolor. ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza. Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo. Puedo verlo. Y hablar con él. No hablas realmente. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables. Al menos para tu antiguo tú. Y ya sabes de qué pie cojeaba él. Era un fanático, un terrorista, un suicida. Venga, no me jodas. ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica. Al menos Johnny nunca se vendió como tú. ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine. ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un rato. No. ¿Pero lo harías? Molaría un montón. Johnny. Era coña. Pero ten cuidado, el traje quiere comerte la cabeza. ¿Sabes qué? Ya basta. ¿Intentas ganar tiempo? No sé. ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo. Ah, por fin. Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kang Tao. Ese trataré no me basta. La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos. A mi costa. ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos. La madre que me parió. Vaya gancho. Olvídate de Kang Tao. ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos. La documentación completa del proyecto. Kang Tao ofreció una cuantiosa suma por ellos. ¿Los llevas encima? Qué remedio. Es un puto cero a la izquierda sin ellos. V. ¿Takemura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti. Si te portas bien, puede que salves el pez cuezo. Casi he terminado. ¿Los planos? Es mejor que nada si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica. Todo tuyo. Os dejo algo de intimidad. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Seguro que eso es lo que más te conviene. V. No olvidaré esto. Uf, qué calor. Tengo la garganta reseca. Ah, V no te ha ofrecido ni un vaso de agua. Bueno, es inaceptable. ¿Ves eso? No como yo. No me jodas. Míralo. Conmigo será distinto. Te daré cubos enteros. No. Eso hace falta. Hijos de puta. Si tienes algo que decir, suéltalo. Se nota que hay algo trastocándote el código. Llevo todo este tiempo intentando ver cómo funcionas para descubrir cuál es tu rollo. Al principio pensé que estabas gafado, pero luego te seguí observando y ya sé de qué pie cogeas. Eres un kinky de Heywood que tuvo los santos cojones de salir un poco de su barrio. Pero lo... Eres un capullo, ¿sabes? Y tú eres un cabrón. No sé al final vamos a ser tal para cual. Pues sí que te había opuesto sobre mi pasado. Bueno, me viene a fogonazos. Al igual que te pasa a ti con el mío. Me temo el día en el que empiece a ver tus recuerdos como si fueran míos. Joder, el sentimiento es mutuo. Tendría que vivir con la idea de que dejé que de Sean me la metiera doblada. Oye, ¿notaré algún cambio? ¿O es una de esas cosas por las que uno hace un mundo y luego no son para tanto? Lo peor que puede pasarle a alguien es que le quiten su identidad. Y hasta ahí puedo leer. ¿Cómo llevas lo de vivir en mi piel? Bueno, casi todo me lo tomo a la ligera o a la tremenda. Y del follón de tus hormonas ya ni hablemos. Y lo del retardo entre la vista y el tacto es una jodienda. Le das un bocado a un trozo de pizza y tardo la puta vida en saber que te has quemado. Además, antes era incapaz de estar más de cinco minutos sin un piti. Y ahora tengo un mono que flipas. Me voy acostumbrando, pero las estoy pasando putas. ¿Y si me cuentas qué coño quieres? Pero de verdad. Que me ayudes a ajustar cuentas con Arasaka. Punto. Tu objetivo es enterrar a Arasaka. Y el mío, que no me entierren. Parece que lo tenemos bastante claro. Y encima una cosa va ligada a la otra. Tú necesitas a Mikoshi para salvarte y después yo tendré vía libre para arrasar. Y dale con tu cruzada. Ir a Mikoshi, aplastar el sistema... Te voy a contar por qué quiero destruir Arasaka. Pero solo lo haré una vez. ¿Va? Vale. Los corpos dejaron sin agua a los granjeros. Y luego sin tierras. Los he visto convertir Night City en una máquina que funciona a base de desmoralizar. Y vaciarle los bolsillos al personal. Lejos de conformarse con nuestras vidas y propiedades. Ahora quieren nuestras almas. Puede ser. Ahí te tengo que dar la razón. V, si estoy en pie de guerra, no es porque tenga el capitalismo atravesado, ni tampoco por nostalgia patriótica. Esto es una guerra entre el pueblo y un sistema que se ha descontrolado. Es una guerra contra las putas fuerzas de la entropía. ¿Lo entiendes? Johnny, para el carro. Vamos a... Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo. Si tengo que matar, lo haré. Y si tengo que usar tu cuerpo, lo haré también. Hostia puta. Puede que no lo entiendas, pero algún día lo harás. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ¡Suscríbete! 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 Y recuerde, en All Fools, siempre más barato. Representantes de la... Me alegro de verte, V. Esto parece bastante... apartado. Es lo más adecuado para una reunión secreta. ¿Está aquí ese amigo tuyo? ¿Oda? Llegará en cualquier momento. ¿Vas a explicarme quién es, por fin? El guardaespaldas de Hanako-sama. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te cree, nuestra siguiente reunión será con ella. ¿Seguro que es de fiar? Sí. Eres súper convincente. No tengo nada que perder. ¿Así mejor? Peor. Porque yo sí tengo mucho que perder. Hmm. En coche. Buena señal. Normalmente suele ir camuflado. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Ha cambiado. No tengo nada que perder. Takemura-san Oda Es este El ladrón Es mi testigo V Puedo hablar solo, ¿sabes? Pues habla Me han dicho que sabes cosas Lo que voy a decirte no te va a gustar Necesito que garantices mi seguridad Hecho, garantizado Puedes confiar en Oda V Está bien El Compeki Plaza Yo estaba allí aquella noche Parecía la típica pelea de familia Hasta que Yorinobu se lanzó contra Saburo Y lo agarró de... ¡Silencio! Ni una palabra más Llevarás la muerte a tu puerta Pero... Es la verdad Anako-sama debe oírla Mi única preocupación Es mantenerla a salvo En esta ciudad olvidada por los dioses ¿Está en peligro? Ahora, no Durante el desfile En honor de Arasaka-sama Sin duda Te traigo a un testigo de su asesinato Y te preocupas por un ridículo desfile ¡Idiota! Correcto A diferencia de... Pero no se puede ignorar la verdad Correcto A diferencia de ti Yo aún no he roto mi juramento Y cumplo con mi deber Lamentarás esas parábolas Lo único que lamento Es haber venido a reunirme contigo ¡Han puesto precio a tu cabeza! Te hago un favor Al no cortártela ahora mismo Para llevársela a Yorinobu-sama ¿Qué harías tú Si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores Le llevaría tu cabeza a Yorinobu-sama Entonces tienes suerte De que yo No sea tú Oda No ¿Qué? Hablamos de un tío Que mató a su padre Para hacerse con el control de Arasaka ¿Te interesas por esto o no? No lo haré Pero dejaré que salgáis de este lugar De esta ciudad Ilesos Si os vuelvo a ver a alguno de los dos No seré tan inteligente Ten mucho cuidado Amigo mío Estamos muy lejos de casa Manda una postal Cabronazo Con un zumbado de Arasaka Tenemos de sobra Si es que esto No podía salir bien Pero Nos vamos habiendo conseguido Un pequeño éxito ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda Volverán a Tokio Después del desfile ¿No lo entiendes? El desfile Tal vez sea nuestra oportunidad Si de alguna forma Llegamos hasta Hanako-sama Antes habrá que hacer un reconocimiento Necesitaremos un mapa de Japan Town Espera Te toca llamar a tus amigos ¿Conoces a algún Fixer Que nos aire? Conozco a la Fixer perfecta O a Kako Okada Tiene un salón de pachinko En la calle Jig Jig Debemos hacerle una visita ¿Vienes conmigo? Claro ¿Por qué no? ¿Calle Jig Jig Jig? ¿Y ese nombre? Uno de tantos en Night City Cuidado Te herías de mí Demasiado ¿Estás bien, Goro? Sí ¿Y esa preocupación repentina? Eh, solo preguntaba ¿Es que tiene que haber un motivo oculto? Discúlpame No pretendía ser grosero No estoy acostumbrado a esas preguntas A la gente como yo O nos va bien O estamos en la tumba ¿Tienes idea de lo que pasa en Arasaka? Solo lo que puedo conjeturar O lo que veo en la tele Yorinobu y sus títeres Sonríen a cámara E insisten en que todo está bajo control Pero cuanto más sonríen Mayor es la mentira Yorinobu ¡Eh, hola! Soy Dios, que amor. ¡Por la ventana del baño! Estarán en cero. Eso parece. Y luego, cuando estaban dentro, uno de los chicos se ha encontrado con su madre que le había dicho a la familia que trabajaba en un hotel. Pero tú no tienes idea de quién soy. Eso me parecía. La movida no es la mejor. Jueves, viernes, cuando te deja bien. ¡Eh, tú, cabronazo! ¿Serás hijo de la gran puta? ¡No te muevas de ahí! ¿Qué? Hola, cariño. ¿Hola, cariño? ¿Pero qué cojones? ¿Qué haces aquí? Amorcito, no montes un espectáculo, ¿vale? Tengo algo que hará que estés empalmado durante horas. Hola. ¿Buscas algo de compañía esta noche? Oye, soy pésimo para los nombres, pero me quedo con todas las caras. ¿Dónde te he visto yo antes? ¿En la tele? Permíteme dudarlo. ¡Claro que sí! Y de Shihino, el hombre, la leyenda en carne y hueso. Ah, llegas justo a tiempo. ¿Sabes quién es este? Y de Shihino, el cómico este de la tele. A la leche antes de darse a la bebida. ¿Por qué no haces eso de abróchense el cinturón? No. Venga, una como esa no se olvida. Solo una vez, anda. Uy, debemos irnos. Ya. Ha faltado poco. Pensaba que me reconocía. Pero, ¿un cómico? Con tu gran sentido del humor, ¿por qué no? Ro, cielo, tiene que tratarse de un malentendido. No sé quién atacó a tu equipo, pero los garras, no, jamás. Mis chicos saben cuál es su lugar. Lo siento, he de colgar. Tengo invitados. V, me alegro de verte. Y tu encantador amigo, ¿es? Solo trabajamos juntos, eso es todo. Takemura Goro desu. Okada-san, oaidekite koe desu. Ah, un auténtico caballero. Ah, una pena que lo busquen todos los soldaditos de plomo de Arasaka. Y tú, V, lo traes a mi puerta. Dame una sola razón para que no avise a las autoridades. Por los edis. Siempre es por los edis, Wakako. Te gustan y aquí hay negocio. No puede ser más sencillo. Habla. Y ten en cuenta que aún tengo el teléfono a mano. Necesitamos info sobre el desfile que va a recorrer Japantown. Así que es, Arasaka, otra vez. Lo que no acabo de entender es... ¿Por qué acudes a mí? ¿El señor de son no te coge el teléfono? Arasaka y los garras de tigre. El pez grande se come al chico, ¿eh? No creo que te caigan muy bien los que se cargaron a tu nieto. Eso fue hace mucho. ¿El tiempo cura las heridas? Pues hay heridas que... Una herida así, no. Está todo en los pinchos. ¿Cuál es el precio? Tengo los bolsillos vacíos. Obviamente. Es un regalo. Es... Okada-san. Lo gratuito su era acabar pagándose muy caro. Os... ¿Gratis? Estás... Tengo mis motivos, pero de paciencia ando escasa. Japantown. Todo el distrito estará acordonado para el desfile. Carrozas dashi, la principal atracción, volarán hacia aquí por las calles a gran altura. A lo largo de la ruta del desfile. A lo largo de la ruta del desfile, balcones, pasarelas y miradores con vistas privilegiadas. Hanako Arasaka, la invitada de honor, dará su discurso desde la carroza más grande. Lo hará justo... aquí. No sé qué seguridad habrá, pero dados los recientes acontecimientos, será numerosa. Y la guinda, agentes de Arasaka infiltrados entre la multitud. Sin mencionar un puñado de francotiradores y drones. Y por si fuera poca diversión, un netrunner por lo menos. Usan la videovigilancia de la ciudad para controlarlo todo. El punto de acceso principal aquí, un antiguo puesto de control automatizado, de lo más útil. Cuando acabe, las carrozas se irán volando de Japantown y dejarán un montón de mierda que nadie va a limpiar. Debería bastar. Pues fuera de aquí. ¿No sientes curiosidad por saber para qué tanto lío? La bendita ignorancia me ha sido muy útil. De todas formas, pronto me enteraré. Gracias, Wakako. Estamos agradecidos, Okadasan. Una encantadora, Dama Madura. Esta información podría ser justo lo que necesitamos. Pero intentaré investigar por mi cuenta. Me quedaré aquí y llamaré a algunos socios. En cuanto tenga alguna novedad, te lo haré saber. Cuídate, Goro. Tú también. Haz dar a vista. Tengo algo que hará que estés empalmado durante horas. ¿Estás ciego? ¿Has probado su héroe con las tragaperras? Disculpa. ¿Tienes pinta de que tu última esperanza sea un golpe de suerte? ¿De veras piensas eso? La suerte es como la ruleta. A veces solo hace falta un empujosito. Correo. ¿Qué tienes para comer? Míralo tú mismo. ¿Vamos a alguna parte o es un aquí te pillo? Aquí te mato. No soy una puta de tres al cuarto. Tengo mi casa. Va, venga. Habrá que matar el tiempo. Acompáñame, guapo. ¡Acompáñame, guapo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!